¡Muy buenos días! Son las 5.30 de la mañana en este jueves 10 de diciembre de 2020. Muchas gracias por estar comenzando su jornada en nuestra compañía. Soy Lorena Menjíbar y esto es Hechos AM. Desde ya les invitamos a que se mantengan atentos de estas próximas horas de información. Hay mucho contenido que se ha preparado y que será de mucha utilidad para todos ustedes. Estaremos pendientes de mostrarles reportes del tráfico, el clima, por supuesto información deportiva, del entretenimiento y los temas que han estado dominando las agendas informativas en estos últimos días. Un saludo muy especial para quienes están atentos y siempre pendientes de nosotros a través de redes sociales. Recuerde que en Facebook transmitimos en vivo y nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Mientras tanto les dejamos con los titulares de esta mañana. Adelante. Bueno, ahí estábamos escuchando cuáles son algunos de los temas que estaremos abordando en esta mañana. Desde ya les invitamos a que se mantengan muy pendientes de las noticias nacionales e internacionales. Estamos también atentos de mostrarles el panorama del tráfico vehicular. Sabemos que normalmente durante el mes de diciembre esto se incrementa. También estamos atentos de los incrementos de los accidentes de tránsito que como siempre dan esa nota negra en cada mañana. Estamos reiterando también que circulen o que transiten con mucha precaución para evitar accidentes de tránsito. Recordemos que tanto peatones como personas responsables de los vehículos todos tienen una cuota para poder poner una solución a esta problemática. Vamos a tratar de establecer contacto también con nuestros equipos. Ya se encuentran muchos de ellos desplegados en diferentes puntos de la ciudad capital. Atentos también de mostrarles el tráfico vehicular. Pero mientras tanto también vamos a abordar diferentes temas y la información que hemos preparado para todos ustedes. Para mostrar esta información, esta noticia que tiene que ver con lo que hizo el presidente de la República Nayib Bukele que vetó el decreto legislativo en el cual los diputados asignaban 354 millones de dólares al gobierno para el pago del FODES por 288 millones, pago a veteranos de guerra por 16 millones y la contrapartida de Fomilenio II por 50 millones de dólares. El mandatario justificó que su veto es por inconstitucionalidad y ahora estará en manos de la Asamblea si lo supera para que nuevamente la Sala de lo Constitucional lo resuelva. Y también les comentamos que el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, participó en un acto de entrega de uniformes para agentes de la sección táctica operativa, así como la entrega de diplomas a ocho agentes que ascendieron a cabos dentro de la corporación policial. En dicho evento, Arreaza Chicas reaccionó tras lo sucedido en la Asamblea Legislativa en su proceso de desafuero como viceministro de Seguridad. Ya tenían su dedito listo solo para puchar el botón, como decimos. Lo siento por ellos, pero no confío en ellos. Confío en el sistema judicial. Y si yo voy a dar cuentas, lo voy a dar cuenta con mucho profesionalismo. Lo único que sí pido es un procedimiento objetivo, transparente y un juez natural de verdad. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes en ese nuevo inicio de jornada. Como todos los días, pues estamos preparados para traerles a ustedes la información de todo lo que está ocurriendo y de situaciones que se han dado en los últimos días y que han entrado de lleno a las agendas informativas. Les contamos también que los diputados en la Asamblea Legislativa creen que el ex viceministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Arreaza Chicas, y sus abogados habrían cometido otros delitos que ya fueron notificados y certificados a la Fiscalía General de la República para que proceda con una investigación. La impresión que da es que la defensa del comisionado complicó más la situación penal y procesal de él porque prácticamente él prolongó sus funciones, él usurpó funciones que ya no tenía y vino a presentarse a la Asamblea en una calidad que ya no tenía. Ayer mismo hemos certificado a la sección de investigación profesional para que la Corte Suprema de Justicia investigue el actuar antiético e ilegal de los abogados y abogadas que estuvieron acompañando. Son cinco los acreditados de la defensa por parte del señor director. 5 con 37. También les informamos que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador prorrogó para el 19 de junio de 2021 el plazo de instrucción del caso donde se procesa al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, el exministro de Justicia, Benito Lara, el exministro de Gobernación, Aristides Valencia, entre otros imputados acusados de agrupaciones ilícitas y fraude procesal. La solicitud de ampliar el plazo fue presentada por la Fiscalía General que argumentó la necesidad de más tiempo para las investigaciones. Entre las diligencias a desarrollar están inspecciones oculares, entrevistas a testigos ofrecidas por los diputados y solicitud de bitácoras de teléfonos, así como el análisis de videos. Tengamos en cuenta que esta investigación inició tras las declaraciones de dos testigos con criterio de oportunidad denominados Noé y Salomón que aseguraron que los señalados negociaron con estructuras criminales beneficios para estos grupos a cambio de apoyo en las elecciones presidenciales de 2014. Muy bien, esa es parte de lo que tenemos en cuanto a la agenda informativa pero también hay otra información de muchísima actualidad que usted debe conocer para comenzar bien su mañana. Nos referimos al tráfico, a esas situaciones que ocurren todos los días en carretera, situaciones que se dan, por ejemplo, en calles que cuando comenzamos la jornada el tráfico está fluido pero de pronto se congestionan. Vamos con Enrique López que está listo hasta ahora con su primer reporte. Enrique, buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Efectivamente, primer reporte del tráfico. Muy importante para que usted, amigo televidente, lo tenga en cuenta para decidir cuál es la mejor ruta a utilizar durante este día. Les comento que estoy ubicado a la altura de justamente Redondel Don Rúa. Observamos en un primer momento sobre la quinta avenida norte, que es la ruta que viene desde el municipio de Mexicanos hacia San Salvador. Muy despejado, estamos muy temprano, pero poco a poco se incrementa la carga vehicular. A pesar del poco tráfico, hay que tener mucho cuidado al ingresar a este redondel. Posteriormente, les comento por qué esta información es necesario saberla y sobre todo para que puedan entrar las autoridades y actúen al respecto. Posteriormente, siempre hablando del tráfico, sobre el boulevard Tutulichapa, es un punto que se encuentra en una manera bastante despejado, pasando por el centro judicial Isidro Menéndez, llegando también hasta la altura del redondel de los vecinos y los vecinos de Menéndez, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta y ser posible y poder utilizar esta vía para dirigirse a su lugar de destino. Ahora, ¿por qué les mencionaba que hay que tener mucho cuidado al ingresar a este redondel? Lo que pasa es lo siguiente. Hay muchas unidades de transporte colectivo que vienen desde la altura del parque infantil y hacen su retorno en este lugar para dirigirse nuevamente a la Alameda San Pablo II o hacia la zona de redondel menéndez, como lo vemos, la ruta 522, que se dirige hacia la zona alta de la colonia Escalón. Pero, a pesar de que estamos bastante temprano, he podido observar que algunas rutas de microbuses de la ruta 52, también de la ruta 4T, pues están exigiendo competencia entre ellos mismos. Y observamos también que estas unidades van con muchos pasajeros, incluso algunos casi que al límite, como ustedes lo pueden observar, algo bastante peligroso. Y esto es lo que he podido observar durante esta mañana. Así que se ha llamado para las comunidades y también acatar las recomendaciones que han hecho las autoridades del Ministerio de Salud. Y aunque no hay una legislación que pueda regular esto, pero sí la recomendación y el papel importante que juegan tanto a conductores como usuarios de las diferentes ciudades de transporte colectivo para evitar utilizar estos productos que van repletos de usuarios y esto pone en riesgo, pues no solamente hablando del coronavirus, sino que de esta irresponsabilidad al manejar y al ir haciendo carreras a estas horas de la mañana. Así que este es el panorama, Manuel. Gracias, Enrique. Pues ahí tenemos la imagen en directo de lo que está ocurriendo esta mañana ahí en la zona del Redondel Don Rúa, que es una zona porque está ubicada pues muy cerca de oficinas del gobierno y esto hace que el tráfico se complique a ciertas horas. También ese es un punto, digamos, de paso de muchas personas que van hacia la colonia médica y otros sectores cercanos. Bueno, esta es la información que tenemos desde la zona de Don Rúa. Gracias, Enrique, por el reporte. Vamos a volver contigo con más información sobre el tráfico en cuestión de minutos. Perfecto, Manuel. Estaremos pendientes. Buen día. Bueno, tenemos otros temas. Más temprano les estábamos mencionando que muchas personas ya anticipan la llegada de esta fecha porque cada año cientos de salvadoreños participan en una de las más grandes celebraciones de la Iglesia Católica por el Día de la Virgen de Guadalupe. Conozcamos a continuación estas disposiciones que ahora deberán cumplirse durante dicho evento para no exponerse al COVID-19. Faltan dos días para que en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe comience la celebración más importante del año en honor a la Virgen de Guadalupe, conmemorando la aparición de la Virgen al Niño Indígena Juan Diego en el Cerro de Tepeyac. Algunos feligreses aprovechan horas antes para hacer su visita, como en la familia Líquez, quienes se toman una fotografía y, por supuesto, ingresando a contemplar y venerar la imagen de la Virgen. Pues hemos venido con mi mamá y con mi hija Valerie, pues a visitar a nuestra Madre Santísima, a darle las gracias por la vida de mi hija, que ha sido una gran bendición tenerla con nosotros. Es un milagro de vida mi hija, entonces, pues no queríamos perder la oportunidad de venir a darle las gracias a nuestra Madre María este día. Precaución, pues, ¿verdad?, por el contagio. Es que hemos venido ahora que vemos que no hay mucha gente, ¿verdad? Agradecerle aquí a la Virgencita de Guadalupe por lo mismo que ella dijo, que le costó bastante a su niña. Como el caso de Valerie y su familia, son miles de salvadoreños que año con año se acercan para la celebración del 12 de diciembre, pero en esta ocasión la festividad será diferente, con tres días a partir del viernes 11 hasta el domingo 13 de diciembre, en el que podrán ingresar los fieles devotos al templo, con horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde y cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad. Una puerta de entrada y una puerta de salida. Como ustedes pueden apreciar aquí, nosotros tenemos marcado ya con postes a dónde va a ingresar la gente y a dónde va a salir. Solo vamos a tener dos puertas, por lo menos frente al templo, que una va a ser de entrada y la otra de salida. La puerta principal va a estar cerrada. Si esta persona siempre se mantiene con esa temperatura alta, lamentablemente no va a poder entrar y lo que le vamos a sugerir es que se presente o que llame al sistema de emergencia 132. Las autoridades de la parroquia también confirmaron que en esta ocasión no se celebrará la tradicional misa solemne frente al templo, ni la procesión con la imagen de la guadalupana, para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de los presentes. Aseguran que además en los alrededores estarán prohibidas las ventas y juegos mecánicos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Muy bien, como decíamos, estamos comenzando la jordada y es importante monitorear lo que está ocurriendo con el tráfico y es por eso que los equipos de Noticiero Hechos se ponen activos desde muy temprano para traerle a usted esta información. Ya tenemos lista a Marcela Rivera con su primer reporte también de esta mañana. Marcela, buenos días. Muy buenos días y bueno, tenemos una mañana bastante fresca. Continúa este frente frío en territorio salvadoreño y ahora bien les voy a mostrar cuál es el panorama que se mantiene en el barrio San Jacinto. Estamos viendo en esos momentos la calle Ramón Bellos. Es decir, para los que ya vienen incorporándose del centro de San Salvador, pueden hacerlo con mayores problemas. Son muy pocos los vehículos que incluso también están circulando acá en la avenida Cuba. Están esperando el verde del semáforo en este lugar. Así que esta es una muy buena opción para que pueda transitar. Recordemos salir un poco más temprano de nuestras casas para evitar cualquier tipo de complicaciones que nos vayan a generar atraso, ya sea en la llegada a nuestro trabajo u otro destino. Recordemos que la carga vehicular en los últimos días ha comenzado a incrementarse y a mediano nos vamos acercando al 24 de diciembre, 31 de diciembre. Esto va empeorando en cuanto a la circulación vehícula. Pero por el momento la avenida Cuba y la calle Ramón Belloso bastante despejado. Exactamente, Marcela. Ahí tenemos la información y también tenemos la imagen que nos muestra que muchos salvadoreños ya están dirigiéndose a sus labores, pero todavía no son lo suficientes para generar congestionamientos o problemas para circular. Recordemos que el barrio San Jacinto es un barrio muy cercano a la zona del centro histórico y por ende hay mucho movimiento de unidades de transporte colectivo y de personas que van a trabajar y a comenzar su jornada, ya sea a nivel comercial o en las diferentes oficinas, ya sean públicas o privadas, que están en la zona del centro histórico o en otros puntos de San Salvador. Marcela, gracias por el reporte. Vamos a volver contigo más adelante para que nos cuentes más sobre cómo es el tráfico, cómo va evolucionando en esta mañana de jueves. Así es, compañeros. Yo me mantengo pendiente y pasen muy buenos días. Y bueno, sobre todo en esta zona de San Jacinto también, que sabemos está con muchas áreas residenciales y también a cierto punto, a ciertos momentos del día, pues sí se puede volver un poco complicada la circulación. Reiteramos que mientras más temprano o con suficiente tiempo salga, pues estará evitando este tipo de dificultades que ya son normales en esta época del año porque se incrementa el tráfico. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Gerardo Borja a las 5 de la mañana con 47 minutos. Gerardo, te damos los buenos días. Coméntanos. Gracias, Lorena. Igual muy buenos días para todos ustedes. A esta hora me encuentro específicamente en la intersección de la calle 5 de noviembre con la carretera truncal del norte. Las imágenes en pantalla. El carril de ascenso donde precisamente se desplaza esa ruta 13 es en dirección del barrio San Miguelito buscando hacia San Salvador. Podemos observar que por lo menos a esta hora ya se genera un poco de carga vehicular sobre la calle 5 de noviembre. Asimismo, podemos observar los vehículos que vienen de la calle 5 de noviembre buscando hacia el sector de La Garita para quienes van buscando incorporarse a la calle Agua Caliente o la avenida Juan Vertis. Un panorama de verdad de tomarlo en cuenta porque sí se puede observar cómo incrementa el flujo de vehículos a esta hora. Este carril que ustedes ven es los conductores que vienen del sector del mercado La Tiendona quienes van a buscar hacia la carretera truncal del norte. Este otro carril es el que viene ya de la zona norte que se comienzan a desplazar. En este momento pues el vehículo blanco es hacia calle Agua Caliente. Los otros vehículos tienen que mantener el alto todavía porque no ha indicado el semáforo para quienes van hacia la carretera truncal del norte buscando llegar a la Alameda Juan Pablo II. Ahí ya inicia la marcha los demás conductores. Así que tómalo en cuenta, así amanece a esta hora esta importante vía de la intersección de la calle 5 de noviembre y la carretera truncal del norte en San Salvador. Sí, Gerardo, consultarte también si circulan con normalidad las unidades del transporte colectivo. Hemos observado un incremento también en las personas que ya están utilizando este medio de transporte. Y precisamente las unidades del transporte colectivo se puede observar por lo menos en este sector que se mantienen con fluidez a esta hora. Te voy a mostrar al fondo. Son personas que están esperando las unidades del transporte departamentales para quienes se dirigen hacia Aguilares, Apopa, Salatenango, La Palma. Sabemos que estas rutas pues por lo general tienden a tardarse entre los 8 a 15 minutos para poderse desplazar. No es como la ruta urbana que por lo general llevan de diferencia unos 2 o 3 minutos para poder desplazarse hacia sus puntos. Pero sí, la pregunta Lorena, no hay ninguna complicación con las rutas. Todas fluyen con total normalidad. En este momento te muestro acá una ruta 115 que es la que se dirige hacia el sector de Quesaltepeque. También vemos una ruta 109 que se dirige también a Quesalte-Nejapa. Así que tómalo en cuenta a esta hora. Este es el ambiente en este sector. Y donde sí podemos observar la mayor carga de vehículos es sobre la calle 5 de noviembre. Sí, habrá que tener mucha precaución, Gerardo. Siempre lo hemos mencionado. En esta época pues se incrementan los accidentes. Hay que estar doblemente atento. Definitivamente. Y más esta intersección que sabemos que es una donde muchos conductores pues infrigen las normativas del reglamento de tránsito. En la imagen anterior pues vimos como un motociclista inició su marcha antes y estos semáforos tienden a dar el paso. Por ejemplo, estos vehículos primero inicia el carril que lleva hacia Agua Caliente. Posteriormente le dan el paso a los conductores que van hacia el sector del mercado de la Tiendona. Así como en este momento que estos vehículos ya le dieron el paso para que se incorpore a la calle 5 de noviembre. Pero mira, el semáforo está en rojo y estos conductores no les importa y siguen su marcha. Este tipo de violaciones de tránsito son las que se registran en este sector y las que provocan colisiones la mayoría de veces por no respetar las leyes de tránsito. Sí, Gerardo, qué lástima. De verdad que lamentamos que incluso en este tipo de espacios podamos ser testigos de este tipo de violaciones a la normativa de tránsito. Como tú dices, pues este es un escenario proclive. Hay mucha gente que prefiere llegar unos minutos antes a sus trabajos pero a costa de exponer sus vidas y la seguridad también de otras personas en la carretera. Y por eso es que invitamos a que todos tengamos un poquito más de organización con nuestro tiempo para poder ir con más tranquilidad y ir más enfocados también en el tráfico, evitando los accidentes. Gracias, Gerardo, por estas imágenes. Gracias a ustedes. Solo me voy a robar dos segunditos. Un saludo para los televidentes que nos ven desde Chalatenango. El día de ayer me escribieron que si les podíamos mandar un saludo. Dicen que ellos siempre están pendientes de noticieros hechos desde muy temprano. Así que saludos para toda la gente de las mesas y de la zona llamada Las Colunias, ahí cerca del cementerio. Saludos para todos ustedes. Gracias a todos por estar muy pendientes de este espacio y un fuerte abrazo para todos los que nos sintonizan en el departamento de Chalatenango. Gerardo, buen día. Buen día para todos. Bien, vamos a explorar otros temas que son de muchísima actualidad. ¿Sabe usted que por lo menos 500 personas salieron anoche de Honduras con su intención de llegar a los Estados Unidos? ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás hablábamos mucho de las caravanas, de las caravanas que buscaban ingresar a territorio estadounidense? Pues aquí tenemos las imágenes de otra de estas caravanas que van hacia los Estados Unidos. Son por lo menos 500 personas las que han salido y su intención, pues ellos lo dijeron, era llegar a territorio estadounidense. Esta situación, pues sabemos que se ha venido dando y vienen ocurriendo dos días después de que el gobierno de Estados Unidos anunció que iba a ampliar de forma automática el estatus de protección temporal para habitantes de muchos países que ingresaron a Estados Unidos y que se les había dado un permiso para poder trabajar y para poder permanecer en ese territorio y que no tuvieran problemas con las autoridades. Este permiso vencía el 4 de enero y fue ampliado hasta octubre, hasta octubre de 2021. Esta situación ha llevado a que muchos hondureños vean la posibilidad de ingresar a Estados Unidos y es por eso que vemos esta situación que está ocurriendo. Estas personas salieron anoche rumbo a territorio estadounidense, por lo menos esto es lo que han dicho ellos. Hasta ahora, pues la región centroamericana se ha convertido en punto de partida de estas caravanas y bueno, las autoridades de Guatemala han dicho que van a estar monitoreando el movimiento de estas personas porque recordemos que necesariamente para llegar en esa ruta o para emprender esa ruta hacia los Estados Unidos tienen que pasar por territorio guatemalteco. Y también les comentamos que este miércoles partió el segundo contingente de salvadoreños hacia los Estados Unidos como parte del programa de migración laboral que implementa el Ministerio de Trabajo. Los compatriotas realizarán labores agrícolas durante los próximos seis meses aplicando sus conocimientos y mano de obra calificada. Altas son las expectativas de cada uno de los salvadoreños que forman parte del segundo contingente de trabajadores que parten rumbo a los Estados Unidos para desarrollar labores agrícolas. Uno de ellos es Esteban Hernández, quien por primera vez habitará en suelo norteamericano durante seis meses. Espera que este viaje le aporte mucha experiencia y los recursos económicos suficientes para que, al regresar al país, poder emprender con un negocio propio y así mejorar las finanzas familiares que se han visto afectadas durante la pandemia. Sí afectó un poco, pero gracias a Dios, siempre Dios nunca lo deja de la mano a uno. Gracias a Dios todo salió bien y ahora esperamos en Dios tener esta oportunidad. Será de bastante alivio para nuestra economía. De acuerdo al Ministro de Trabajo, Rolando Castro, son 60 compatriotas quienes forman parte del programa de migración laboral quienes acceden a una oportunidad en el extranjero y aporten sus conocimientos como mano de obra calificada en el rubro de agricultura para mejorar sus condiciones económicas y reducir la migración irregular que puede poner en riesgo sus vidas. Inicialmente fue la construcción de una idea, de un proyecto, de una visión del Ministerio, pero cada vez que vemos a ustedes que toman un avión y que van con rumbo a los Estados Unidos y posteriormente vienen a encontrarse con su familia y con un dinerito que probablemente no lo pudieron ver adquirido acá en El Salvador trabajando por años, se puede construir en meses en Estados Unidos. Las autoridades salvadoreñas se mantendrán pendientes de la salud de cada trabajador debido a la crisis de coronavirus en la nación estadounidense. Además de capacitarlos sobre las medidas de bioseguridad a mantener, también se les dotó un kit de higiene y así reducir al máximo el riesgo de contagio. Y van preparados incluso en su equipaje, van preparados con sus propios kits de carácter preventivo porque antes de salirles hicimos las pruebas a todos y gracias a Dios van sanitos y eso lo hemos hablado con la empresa y la empresa ya se encarga de la protección, de la seguridad de ellos y además a ellos se les ha armado capacitación e inducción como deben de protegerse. De acuerdo a las autoridades, las comunicaciones avanzan con el gobierno canadiense, mientras que en enero viajará una comitiva hasta Qatar donde se abrirán más opciones para los salvadoreños especializados en otras áreas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bien, y cuando nos estamos acercando a las 6 de la mañana tenemos información en desarrollo, esto ha ocurrido en el Paseo General Escalón, pues ahí tenemos la imagen de este accidente vehicular que hasta ahora, esos son los datos que hemos logrado recopilar, el accidente ha ocurrido en la zona del Paseo General Escalón, pero ¿qué es lo que ocurrió ahí? ¿Saben ustedes que ahí, de acuerdo a la información que nos han proporcionado, el conductor de una motocicleta fue impactado por un automovilista? Esta situación ha provocado que perdiera el control el motociclista y pues chocara. A este lugar se hicieron presentes elementos de comando de salvamento para auxiliarlo, y de hecho pues ahí tenemos la imagen donde pues tenemos a esta persona que sufrió el accidente y la atención que le dieron en este caso los elementos de los organismos de socorro. Recordemos que a pesar de que en la mañana o en la noche pues hay menos tráfico, se debe manejar siempre con muchísima precaución porque este descuido se convierte siempre en una situación que termina en hechos trágicos como los accidentes vehiculares. Ahí tenemos esto que ocurrió pues hace unos minutos y usted conoce esta situación a través de Noticiero Hechos. Mañana con 58 minutos a esta hora llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Les invitamos a que se mantengan pendientes de la señal de Canal 12. Ya regresamos. Regresamos enseguida. Bien, y vamos a continuar monitoreando el tráfico para que ustedes tengan un panorama de lo que está ocurriendo en las calles cuando apenas estamos comenzando la jornada. Estamos llegando a las 6 de la mañana. Agradecemos que usted nos sintonice, pero también nosotros le traemos esa información para que vea, digamos, cómo está el tráfico, cómo se va incrementando la carga vehicular a medida que vamos avanzando en el día. Enlazamos con nuestro compañero Enrique López que ya nos tiene listo un nuevo contacto. Enrique, adelante. Te escuchamos, Enrique, nuevamente. Muchas gracias, Lorena. Bueno, quiero comentar hablando un poco sobre las condiciones del Pima. Estamos ya sobre las 6 de la mañana y aún en esta parte de San Salvador que estoy justo en intersección de la Alameda Juan Pablo II y la 33 Avenida Norte. Se reportan 15 grados. Así es que creo que, no sé si también mi estimado Carlos Antiga me puede ayudar en este aspecto, pero al parecer creo que estaríamos en una de las mañanas más frías de todo este año. Obviamente sabemos que es por todas estas condiciones que están sufriendo en el país. Así es que téngalo en cuenta porque es una mañana bastante fresca. Es importante que usted salga abrigado y con énfasis en los menores de edad y en las personas de la tercera edad también. Luego de este dato importante, quiero pasar a temas del tráfico. Como ya se los mencionaba, estamos observando el tráfico sobre la Alameda Juan Pablo II. Segundo, por el momento, mucho ojo, por el momento se encuentra bastante fluido. Estos son los conductores que van en el sentido hacia el centro de San Salvador, que se vienen incorporando desde Boulevard de los Héroes, también la Avenida La Real, incluso desde la 55 Avenida Norte y se dirigen, como ya se lo indicaba, hacia el centro de San Salvador. Bastante despejado, pero sí observamos que el tráfico empieza a incrementar. Cuando se les mencionaba, seis de la mañana y observamos un flujo vehicular bastante considerable. Luego, en otro sentido, los que vienen del centro de San Salvador hacia el Boulevard de los Héroes, de igual manera, bastante fluido, pero hay que tener bastante cuidado, sobre todo, con algunos tiros que algunos conductores hacen en esta intersección. Algunos tiran en un, luego otros hacen un tiro ya sea a la izquierda o a la derecha cuando el semáforo se encuentra en rojo. Con mucha precaución, hay que estar muy atentos de los tirajes que realizan los demás conductores para evitar accidentes de tránsito. Luego, sobre la 33 Avenida Norte, en el sentido que conduce desde Reón del México hacia la Alameda, Roosevelt se encuentra, de igual manera, muy despejado. Vemos las unidades de transporte colectivo. Esta es la ruta 7C, que se dirige a la zona de Metocentro, también llegando, pues un poco más arriba, cerca de la Colonia Escalón, para regresar nuevamente hacia la zona de Soyapán. Este es parte del ambiente que se vive en ese sector. Muy importante este dato, compañeros, amigos, televidentes. Vemos muchos médicos, enfermeras, personal médico que se encuentran cruzando esta intersección. Y es importante que se les pueda ceder el paso para que esas personas puedan seguir su camino y hacer esta labor que, sin duda, es muy importante en este contexto de la pandemia del coronavirus. Así es que es información que tengo por ustedes, compañeros. Así es, Enrique. Bueno, ahí lo estamos monitoreando el tráfico sobre la Alameda Juan Pablo II. Esa es una de las vías más transitadas de la ciudad de San Salvador. Y a manejar con mucha precaución respecto a las condiciones del clima, Enrique, déjame decirte que estamos en uno de los días donde se supone vamos a tener un descenso considerable de las temperaturas y así ha sido. Se dijo que miércoles era, digamos, el punto de impacto de este frente frío que ha estado afectando a la región centroamericana y que estaba sobre la península de Yucatán. Hemos tenido, digamos, una noche bastante fresca y un amanecer todavía quizá más fresco. Pues, como decíamos, la región está siendo influenciada por un frente frío. Fíjate que las temperaturas más bajas se han registrado en la zona de Las Pilas allá en Chalatenango con 9 grados de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así también otros puntos del país en las zonas altas y montañosas es donde más se ha experimentado este descenso en las temperaturas y lo importante acá es abrigarse bien. Fíjate que Carlos Artiga está gozando de unos días de vacaciones y seguramente está disfrutando del clima en su casita muy seguramente muy arropado en este día jueves. Sí, bueno, habrá que estar preparado para estas condiciones. Reiteramos, Manuel, también esta invitación para que las personas protejan a sus personas mayores, a sus familias y a sus niños también para evitar cualquier enfermedad respiratoria que es bastante usual. Se incrementan también las cifras de personas que están experimentando molestias con la gripe o tos. Así que hay que tener también ese cuidado con la salud. Exactamente, considerando también que está todavía la pandemia, la pandemia que es un tema presente y hay que tener mucho cuidado respecto a los problemas y las afecciones respiratorias porque o se puede llegar a confundir con un caso de COVID o podríamos pensar de diferente forma de que tenemos algo más grave y eso se puede evitar abrigándose bien, tomando bebidas calientes y tratando de esquivar un posible problema que nos pueda generar en nuestra salud estas condiciones climáticas que son propias de diciembre. Sí, casi siempre experimentamos este tipo de fenómenos durante los últimos meses del año, a veces en enero y febrero también porque es el invierno en la parte de Norteamérica y algo de esa influencia también nos llega hasta El Salvador. Gracias Enrique por estas imágenes, vamos a estar pendientes de tu próximo enlace así como también les vamos a mostrar estas imágenes de todas las personas que van o vienen también del occidente de nuestro país esto en la carretera Panamericana una carretera que muchos conocemos como Los Chorros y la específicamente que conecta con este punto que muchos pues estamos ahí pendientes de la Basílica de Guadalupe que será una vez más un año más el escenario de esta celebración en los próximos días en honor a la Virgen Morena y así el tráfico actualmente Exactamente recordarles que este año no se van a colocar ventas al frente de la Basílica así lo han dispuesto a las autoridades porque recordemos que esto genera aglomeraciones y es lo que se quiere evitar porque estamos todavía pues al frente de la pandemia estamos enfrentando los casos de COVID-19 y es necesario pues tomar todas las medidas de precaución incluso ya les contábamos hace unos minutos sobre las nuevas disposiciones para ingresar a la Basílica durante el día 12 de noviembre estamos ya muy cerca de estas de esas actividades religiosas propias del mes de diciembre y que generan aglomeraciones en el antiguo Cuscatlán porque es un ambiente festivo el que se vive ahí frente a la Basílica pero este año la situación es diferente de hecho por estas fechas ya están colocadas la mayoría de veces las ventas al frente de la Basílica pero este año no se les ha permitido porque todavía estamos en esa situación de fragilidad en cuanto al tema sanitario y es por eso de que si usted va a visitar la Basílica tome en cuenta de que solo va a haber una puerta de entrada y una puerta de salida y que no se va a poder quedar mucho más tiempo en este centro religioso porque este estamos frente a la pandemia y las autoridades en este caso las eclesiásticas también han tomado pues a bien evitar las aglomeraciones con motivo de las actividades en honor a la Virgen de Guadaluc Sí y qué bien que se ha tenido en cuenta esta consideración Manuel porque sabemos que en los últimos días se han registrado más de 200 casos positivos de COVID-19 y estábamos viendo también hace un par de días las estadísticas específicamente esta gráfica lineal que nos va mostrando cómo se comporta la situación de los contagios y por eso es que es parte también de nosotros de nuestra labor mantener a raya esa línea de crecimiento y esperemos que esto no sea ocasión de más contagios de COVID-19 Exactamente ahí tenemos la señal en directo desde la zona de la carretera Panamericana específicamente este tramo que pasa frente a la Basílica de Guadalupe como decíamos que se convierte en esos días en punto de atención esto es parte de la cobertura de Noticiero Hechos para que usted observe cómo está el tráfico cómo estamos comenzando la jornada Y bueno también les comentamos a propósito del tema las misas se celebrarán en el anfiteatro ubicado en la parte trasera del templo de la Basílica de Guadalupe un espacio con capacidad para 254 personas con distanciamiento social y con el siguiente horario mucha atención usted también lo tiene en pantalla habrá cuatro misas el día viernes 11 de diciembre a las 7 de la mañana y a las 11 de la mañana y por la tarde a las 2 y a las 5 pm el sábado 12 de diciembre también habrá misa a las 7 de la mañana a las 9 y a las 11 y por la tarde a las 2 y a las 5 estamos hablando del sábado 12 de diciembre mientras tanto los horarios dispuestos para el domingo 13 de diciembre de hecho está programada a las 7 y a las 11 de la mañana y la última misa finalmente a las 4 de la tarde bueno pues ahí tenía usted por el ausorario de las diferentes actividades que se van a desarrollar en Antiguo Cuscatlán específicamente en la ceiba de Guadalupe para que usted tenga en cuenta esto si quiere participar o si tiene por costumbre o por tradición en familia visitar ese templo católico durante el mes de diciembre pero vamos a continuar nosotros monitoreando el tráfico para que usted vea cómo estamos amaneciendo cómo va avanzando el día jueves y cómo la carga vehicular pues va evolucionando sabíamos que cuando son las 5 de la mañana hay ya una carga considerable pero cuando son las 7 la situación se vuelve un tanto complicada para el tráfico vamos a esta hora con Marcela Rivera quien nos tiene un nuevo reporte Marcela ¿dónde te encuentras? Me encuentro en la intersección del Boulevard Venezuela y también de la calle 29 de Agosto y bueno ya la carga vehicular como tú bien lo mencionadas ha comenzado a incrementar específicamente para los que vienen del Boulevard del Ejército y ya están buscando incorporarse hacia la 49 Avenida Sur para el sector también del Boulevard de los Próceres tenemos una carga bastante considerable incluso también para los que ya están buscando el oriente del país es importante salir más temprano de casa ya estamos viendo parte de las dificultades que se mantienen precisamente en este lugar debido a que hay algunos vehículos que pese a que hay doble línea amarilla están haciendo caso omiso de las leyes de tránsito y están haciendo esos virajes que no solamente ocasionan más congestionamiento vehicular sino también que ponen en riesgo a la persona que va conduciendo y a las otras personas que ya se dirigen desde muy temprano hacia su lugar de destino así el panorama por el momento incluso a lo largo de este Boulevard Venezuela se han instalado diferentes gestores de tránsito y esto para agilizar la circulación vehicular en la zona muy bien Marcela tenemos la imagen que nos describe pues claramente lo que está ocurriendo con el tráfico hasta ahora podríamos decir que hay una carga considerable pero hay fluidez y esto es importante porque cuando hay fluidez significa que no te vas a ver pues en un congestionamiento y que vas a poder llegar a tu lugar de destino en el tiempo que estaba establecido pero cuando el problema se incrementa por los semáforos por pequeños accidentes la situación se complica mucho en esta vía en el Boulevard Venezuela gracias Marcela por el reporte feliz día con 13 minutos también estamos pendientes del tráfico vehicular en el Boulevard del Ejército mucha atención esta zona de San Salvador también se complica bastante así que estamos pendientes de mostrarles imágenes en vivo de cómo se desarrolla el tráfico en este punto de San Salvador y en efecto ahí tenemos estas son imágenes en vivo desde el Boulevard del Ejército específicamente en la parte de los centros comerciales esta fila de vehículos que vemos al fondo son los vehículos que ya buscan la dirección hacia San Salvador la mayoría dirigiéndose ya hacia sus sitios de trabajo habrá que tener mucha paciencia entonces si bien es cierto no hay un congestionamiento muy prolongado pues si podemos mencionar que avanza con bastante lentitud así que por eso ahí la importancia de salir con suficiente tiempo unidades del transporte colectivo también circulan con normalidad y esperando pues que todos lleguen bien hacia sus lugares de destino así el reporte del tráfico desde el Boulevard del Ejército con mucha precaución en esta zona mira observamos lo que está ocurriendo esta mañana en el Boulevard del Ejército con el tema del tráfico específicamente estábamos en el lugar digamos una de las zonas más comerciales del municipio de Soyapango pero pasemos a otros temas hablemos un poco de economía y el impacto que ha tenido la situación que ha vivido El Salvador en este año en este 2020 producto de la pandemia y producto de fenómenos tropicales que han generado pues mucha lluvia el sector cafetalero del país asegura que se enfrenta a una de las peores crisis por ello pues reiteran la importancia de la creación de una política que contribuya a la reactivación de este rubro En toda la historia de la industria cafetalera de nuestro país este año a los anteriores este sector ha sufrido pérdidas considerables así lo manifiestan los miembros de la asociación cafetalera y es que de acuerdo a las estadísticas en los años 1992-1993 fue de 4.306.200 quintales de oro uva en comparación con la última cosecha 2019-2020 hay una producción de 740.100 quintales reflejando una pérdida del 83% equivalentes a 3.566.100 quintales menos de café estamos hablando de producción pues esto nos da una alarma una luz roja que de no atender la cafeicultura este vamos camino a que desaparezca la pandemia por COVID-19 las constantes lluvias por las tormentas que pasaron por nuestro país y por ende la aparición de roya en las plantaciones de café han sido las tres causas que más han golpeado a la producción del café este año a esta realidad se le suman las dificultades que han venido obstaculizando al sector como la deuda de 400 millones que los posiciona en categoría C y D embargos la falta de financiamiento para renovaciones de cafetales investigación científica y las importaciones de café las importaciones de café al país en los últimos cinco años en promedio el 35% de la producción nacional el equivalente al 35% de la producción nacional es lo que estamos importando o sea que los salvadoreños estamos tomando café de diferentes países menos del salvador aseguran que en lo que va del año le han enviado al presidente Nayib Bukele por lo menos tres cartas en donde proponen una política para la reactivación de la caficultura y proponen la reestructuración de la deuda y sin dejar a un lado la creación del instituto del café que regulará las importaciones para una mejor productividad del sector imágenes de Juan Castellanos noticiero hechos Melisa Galicia y vea lo que hicieron recientemente las autoridades que tienen que ver con agricultura porque ya se presentó la unidad de inteligencia agrícola para ayudar a los productores a mejorar los cultivos utilizando las tecnologías a un costo de 400 mil dólares se adquirieron estos drones que servirán para regar cultivos en varios puntos del país el ministerio de agricultura los pondrá a disposición de estudiantes de la escuela nacional de agricultura y también estarán disponibles para los productores a través de un alquiler quiero decirles que este servicio va a estar disponible para los agricultores el otro semestre van a poder hacer uso de una tarifa económica estos drones para la gente que los necesiten en los lugares los alumnos que salgan de agrónomos de la ENA pero va a ser obligatorio que sepan manejar los drones y los vamos a entrenar a los muchachos como les decía son más de 400 mil dólares los que vamos a invertir ahorita ahí vienen licencias viene entrenamiento vienen kits de baterías porque nosotros queremos ocuparlos durante largas horas estos drones pues tienen cierta capacidad de tiempo que duran vuelven se recargan de lo que usted va a aplicar veneno lo que sea fungicida pero que opinan las personas que producen granos en el país teniendo en cuenta que el riego y la fumigación tradicional solo puede cubrir el 40% de la siembra con esta tecnología de acuerdo a expertos se alcanza hasta el 90% yo pienso que está bueno porque ya no van a andar con esas bombas en el lomo martirizándose allí verdad fuera bueno comprar esas cosas ¿está dispuesta a prender y a utilizarlo? a una vez hubiera oportunidad sí sí está bien porque pues sí a veces las personas que usan bombas pueden tener cualquier les provoca enfermedades al veneno y digo que sí está bien eso digo hay ballenas tierras que nosotros trabajamos tal vez pueden llegar ellos allá podemos tal vez asexar a eso además se compraron tres drones adicionales que servirán para monitorear los cultivos e intervenir áreas con problemas agrícolas con imágenes de Roberto Martínez Inmar Batres Noticiero Hechos y también les contamos que en las últimas horas fue anunciada oficialmente la estrategia de alimentación escolar saludable y sostenible que va a impulsar el Ministerio de Educación con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con la estrategia se espera llegar a más de un millón cien mil estudiantes de diferentes niveles educativos también se van a entregar más de 26 mil paquetes para hacer huertos caseros y contribuir a la alimentación familiar a las 6 de la mañana con 20 minutos también les invitamos a hacer junto con nosotros un recorrido por algunos de los hechos más importantes a nivel nacional comenzamos hablando de que a 45 años de prisión fue condenado José Brígido Rodríguez autor intelectual de un secuestro registrado en Ciudad Arce en el año 2006 por el que se exigió hasta un millón de dólares por liberar a la víctima este sujeto estuvo prófugo durante 14 años y se logró su captura en diciembre de 2019 y también agregamos otra información la policía nacional civil capturó a dos hombres que presuntamente se hacían pasar escuche usted por policías para simular allanamientos y cometer de esta forma robos en la ciudad de Sonsonate durante la detención se les decomisó dos vehículos dinero en efectivo y teléfonos celulares ahí los tiene usted en pantalla un fallecido y dos lesionados dejó un accidente de tránsito sobre la carretera el litoral a la altura del cantón La Canoa en San Miguel donde los conductores de dos pick-up chocaron frontalmente ahí tienen también las imágenes y la comisión agropecuaria de la asamblea legislativa emitió un dictamen un dictamen favorable ¿para qué? para la aprobación de la ley de agricultura familiar que contiene un marco jurídico orientado a un modelo productivo sustentable de base agroecológica el dictamen será llevado al pleno la próxima semana además les comentamos que la alcaldía de mexicanos inició la entrega de juguetes a niños de 250 comunidades de este municipio la comuna se ha organizado con representantes de cada zona para evitar aglomeraciones y cumplir con las medidas de bioseguridad las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presenta vamos a hacer ese monitoreo del tráfico para que usted observe cómo se encuentran vías principales a esta hora cuando estamos comenzando la jornada en este día jueves ya estamos avanzando en el mes en el mes de diciembre y bueno datos importantes de lo que está ocurriendo ahí tenemos el boulevard para los próceres ya con una carga vehicular considerable esto es el tráfico que va hacia la zona del árbol de la paz y que va hacia la zona del monumento hermano bienvenido a casa ahí hay dos puntos de congestionamiento uno el paso a desnivel y la zona del redondel y el otro es cuando se llega al otro paso a desnivel que es el hermano bienvenido a casa donde pues la situación se complica mucho de ahí se derivan vehículos para la zona de Montserrat para la zona de la autopista Comalapa o también sobre la 49 y entonces es ahí donde se genera pues una un congestionamiento importante muchas personas que van hacia la 49 se encuentran con el tráfico detenido muchas veces por los semáforos y la cantidad de vehículos que están pues sobre la vía al mismo tiempo y también tenemos las personas que se van a desviar hacia la zona del árbol de la paz a pasar por la parte de abajo para ir hacia la zona de la digamos de la avenida Bernal o también para ir hacia la zona del estadio del estadio Cuscatlán ahí tenemos pues parte del tráfico en esta mañana como siempre la recomendación es manejar con mucha precaución y armarse de paciencia porque por lo general el tráfico en esta vía digamos si usted observa esta imagen está fluyendo pero de pronto se pone muy lento muy muy lento y se tiene que incluso que detener la marcha o ir a vuelta de rueda incluso porque digamos la cantidad de vehículos circulando se vuelve digamos un problema para que haya una movilidad de que sea digamos mucho más fluida ahí tenemos parte de la información en esta mañana esta mañana ya de día jueves para que usted pues tenga una idea de lo que está pasando con el tráfico desde que iniciamos todo se convierte en un gran viaje por las cosas que vivimos al recorrerlo algunas veces nuestro camino se vuelve difícil y otras pareciera detenerse por completo pero sin estas pausas no podríamos tomarnos el tiempo y ver realmente hacia donde queremos ir como una rueda que gira entendemos que el punto de partida es tan importante como el destino porque nos anima al permitirnos ver que tan lejos hemos llegado y nos da confianza al llevar un lugar en el corazón por eso sin importar a donde nos lleve el viaje siempre te acompañaremos porque somos salvadoreños que mueven a el salvador gasolineras DLC juntos llegamos más lejos las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presentó continuamos con más información ya son las 6 de la mañana con 26 minutos estamos pendientes del tráfico y del próximo reporte que nos tiene nuestro compañero Gerardo Borja Gerardo coméntanos desde donde te encuentras gracias Lorena amigos televidentes a esta hora me encuentro en la base central de comandos de salvamento sabemos que los accidentes de tránsito han incrementado en los últimos días es por eso que me encuentro con Rafael Polanco para que él nos hable acerca de los accidentes cuántos van en lo que va del mes y las principales causas y en este caso sabemos que en algunas ocasiones deja saldos fatales Rafael estamos aquí para lo que quiero hoy cuéntanos gracias a la comunidad de los salvadoreños lo que te este mes de diciembre se han asentido alrededor de unos nueve accidentes de tránsito hasta este día lo cual donde han sido más que todo motociclistas y vehículos pues que han sido impactados por rastras de lo que es en las carreteras donde ha atendido comandos de salvamento entre estos accidentes de tránsito tenemos alrededor de unos 20 a 18 fallecidos más que todo motociclistas y ciclistas también a la vez gracias Rafael bueno escuchaban esa es parte de la información que nos brinda Rafael Polanco de comandos de salvamento y también según el viceministerio de transporte en lo que va de este mes son 33 personas las que han fallecido en diferentes percances viales así que esa es parte de la información Manuel Lorena y amigos televidentes compartimos a esta hora desde la base central de comandos de salvamento es también reconocer esta labor que siempre están desarrollando los miembros de comandos de salvamento sabemos que este es un cuerpo de socorro que siempre está en la primera línea de atención de los accidentes de tránsito y dispuestos también con una gran vocación de servicio para todos los salvadoreños estamos atentos ahí de las cifras que nos estabas compartiendo con relación a los accidentes que ellos atienden y sobre todo pues reiterar también esta importante colaboración como podemos colaborar también con el trabajo que ellos desarrollan bueno estando atentos al camino evitar los accidentes de tránsito ser peatones y conductores responsables también Gerardo y estar pues doblemente atentos para poder evitar cualquier percance lo más importante lo más importante lo que tú mencionabas estar precavidos estar pendientes para evitar cualquier percance vial entre esto las recomendaciones sabemos que siempre dan las autoridades el manejo a la defensiva no utilizar el teléfono a su dulce si usted lleva vehículo utilizar siempre el cinturón de seguridad en el caso de los motociclistas un buen casco un casco abrochado esto para evitar seguir sumándose a las estadísticas de accidentes de tránsito así como nos lo confirmaba el viceministerio de transporte que son 33 fallecidos imagínate en lo que va de 10 días de este mes de diciembre involucrados diferentes accidentes vial bueno Gerardo agradecemos por este reporte vamos a estar pendientes de tus próximos enlaces estaremos pendientes de compartir más información después de la entrevista de Matuelo exactamente Gerardo bueno ahí tenemos la información la información que nos daba la gente de comandos de salvamento recordemos que ellos son personal de primera línea que llegan justo cuando han ocurrido estos percansos en carretera son los primeros en los que se presentan para auxiliar a las víctimas vamos a ir a una pausa comercial pero cuando regresemos vamos a a la conversación que tenemos todos los días aquí en Hechos AM hoy hemos invitado analistas hay situaciones que han ocurrido en el país en las últimas horas en esta última semana e incluso también salía pues en estos días una encuesta que nos muestra un panorama de lo que podría ocurrir en el proceso electoral del 28 de febrero de 2021 de todo esto vamos a hablar cuando regresemos aquí a Hechos AM gracias por continuar con Hechos AM llegamos al jueves 10 de diciembre de 2020 y esta mañana como les anunciábamos vamos a tener una conversación con analistas para hablar de algunos de los temas que están en las agendas informativas en estos días como por ejemplo en un giro un tanto inesperado se anunció que el comisionado Mauricio Reza Chicas había renunciado al cargo de viceministro de Justicia y Seguridad esto pues tomó por sorpresa la asamblea legislativa que tenía ya montada una plenaria donde se iba a decidir retirar el fuero al funcionario ahora los diputados están pidiendo que se haga una investigación contra Mauricio Reza Chicas porque dicen ellos que pudo haber una usurpación de funciones porque llegó a la plenaria cuando se dijo que ya no tenía el cargo porque efectivamente ya había presentado la renuncia este es un tema que está generando pues una nueva controversia entre el ejecutivo y el legislativo otra situación que ha visto la luz esta semana un nuevo sondeo de opinión que habla de cómo están digamos las situaciones de aceptación de los partidos políticos rumbo al proceso electoral del 28 de febrero el partido Nuevas Ideas aparece en primer lugar y los partidos tradicionales como Arena y el FMLN aparecen en una clara desventaja todos estos puntos los vamos a abordar hoy pero comenzamos poniendo también algunos hechos en contexto la comisionada presidencial Carolina Recino sostuvo este miércoles que la renuncia de Mauricio Arriaza Chicas a su cargo de viceministro de Justicia y Seguridad Pública Adonorem fue una decisión personal el martes tanto uno de los defensores de Arriaza Chicas en el proceso de antejuicio que enfrentaba en la asamblea legislativa por incumplimiento de deberes así como el presidente Nayib Bukele comunicaron su renuncia Recinos aseguró en este mismo espacio que Chicas decidió no prestarse al juego de los diputados y a su show electorero en su cuenta de Twitter el presidente de la república Nayib Bukele aseguró que aceptó la renuncia de Arriaza Chicas la cual se publicó en el diario oficial y se certificó el mismo lunes la comisionada dijo que los diputados cayeron en su propia trampa al apresurarse con el proceso por la proximidad de las elecciones esta mañana realizaremos un análisis de la coyuntura política nacional bienvenidos a la entrevista de Hechos AM así es saludamos a nuestros invitados de esta mañana de jueves está con nosotros Eduardo Escobar parte de Acción Ciudadana Eduardo buenos días un gusto que nos acompañe aquí en Hechos AM buenos días Manuel un gusto también está con nosotros Juan Carlos Fernández decano universitario y quien también nos acompaña siempre cuando hablamos de estos temas y cuando buscamos hacer un análisis de lo que está ocurriendo en el país Juan Carlos bienvenido buenos días Manuel siempre un gusto acompañarles bueno comenzamos hablando sobre esta situación que como decíamos fue un tanto sorpresiva para los diputados en cuanto a que se conoció la renuncia de Mauricio Arreaza Chicas al cargo de viceministro de Justicia y Seguridad ¿cómo podríamos interpretar esta situación Eduardo considerando bueno que los quizás los más sorprendidos fueron los diputados porque no se esperaban que esto ocurriera ya que se había montado ya la sesión plenaria y de pronto pues aparece ese documento dicen él renunció y esto ya fue publicado incluso en el diario oficial ayer la comisionada de operaciones y gabinete decía miren esta fue una decisión personal del comisionado pero hay mucho que decir sobre esta situación bueno en este caso lo que uno podría decir es que fue una puesta en escena del gobierno de nuevo crear un espectáculo con toda esta situación obviamente afectando en este caso un procedimiento legal que se estaba desarrollando más allá de que si renunció en tiempo o no renunció creo que más allá de eso el punto que creo que habría que analizar es en primer lugar ese acto se constituye en delito o se constituye en una falta la defensa técnica también incurrió en alguna infracción porque aquí estamos jugando o estamos hablando de que hubo mala fe en llegar a hacerse presente bajo el cargo de viceministro y esta fue una recomendación de la defensa técnica si esto implica alguna infracción que deba investigar la sección de investigación profesional de la corte por ejemplo o si es delito o sea eso habría que determinarlo ese digamos es un primer punto pero lo que deriva inmediatamente de esta decisión del director de la policía es que puede ser procesado inmediatamente por el sistema de justicia o sea eso sin duda queda en evidencia que va a ser sometido al procedimiento porque ya no tiene esta protección que le daba el fuero para no ser juzgado por los tribunales ordinarios entonces ahora ya queda expedita la vía para que la asamblea legislativa certifique a la fiscalía y la fiscalía proceda en los tribunales correspondientes de hecho ya lo hizo ayer mismo anunciaban que ya habían certificado a la fiscalía para que se iniciara pues una investigación de todo lo que ha pasado claro o esperamos que la fiscalía pues proceda según la ley todavía digamos en ciertos círculos de abogados no logramos entender mucho cuál fue la estrategia de hacer esto o sea si ya sabían que había renunciado llegar a a la asamblea legislativa a hacer esto queda un poco la duda se maneja de que lo que pueden intentar hacer y aquí si sería un problema legal es que lo vuelvan a nombrar con otro cargo que tenga fuero y volver con este procedimiento o sea ese es un punto porque solo así se podría entender la renuncia para parar el antejuicio y que luego aparezca el presidente nombrándolo en otro cargo que tenga fuero por ejemplo y esto sin duda sería fraudulento si se hace esto o sea porque como lo dijo el secretario jurídico de la presidencia el único objetivo de nombrarlo viceministro era blindarlo y esa es una perversión de la figura del fuero o sea es tergiversar el fuero porque el fuero no es para estar blindando funcionarios o sea en primer lugar a una persona se le nombra un cargo porque tiene la competencia porque tiene la capacidad porque se necesita que ocupe el cargo y deriva de eso que el cargo tiene fuero entonces se le da la protección y no es al revés no es simplemente nombrarlo para protegerlo entonces aquí se está dando una perversión de la figura del fuero con todo este proceso que se ha dado Juan Carlos ¿cómo quedan los partidos políticos con esta situación de que obviamente ya estaban digamos incluso posiciones tomadas en cuanto a la decisión que se iba a tomar a la posición que iban a externar en la sesión plenaria pero de pronto pues todo sale al revés porque no hubo ya se vino abajo digamos la plenaria de desafuero que se había montado ¿cómo quedan en este caso las fracciones legislativas que no vieron venir digamos esta jugada que estaba preparando el ejecutivo? creo que en efecto estamos frente a uno de los tantos capítulos de conflicto entre los órganos y si debemos de reconocer que dos de los miembros de la comisión ya habían adelantado criterios sobre la decisión que iban a tomar eso me parece que genera inconsistencias o desconfianza en el proceso la acción que hizo el comisionado renunciando a su cargo también es parte de la estrategia habrá que analizarlo desde un ámbito legal si se cometió o no delitos pero si se hace un análisis político de la situación repito es un nuevo escenario de la conflictividad continua entre ambos órganos de cara a las elecciones por supuesto y me parece que a juicio o a tono de los resultados de los sondeos de opinión en este tipo de escenarios los partidos políticos tradicionales son los que suelen perder frente a la opinión pública así que me parece que esa es una estrategia que muy seguramente está siendo aplaudida por parte de la población que ve en los diputados todos los males que acaecen en el país así que creo que viéndolo desde un ámbito estrictamente electoral la partida ha sido perdida por los partidos políticos tradicionales ayer escuchábamos declaraciones del comisionado de esas chicas que decía que presentó la renuncia porque simplemente no confiaba en la decisión que pudieran tomar los diputados y que ahora se va a someter a la justicia pero evitando enfrentar en este caso a la decisión que se podría tomar al nivel legislativo sí en efecto esa es la justificación que ha presentado el comisionado y esa es la consecuencia careciendo de un cargo que tiene fuero ahora serán los tribunales ordinarios quienes se encargarán de verificar si en efecto cometió delito o no y que es creo que lo que hubiese sido lo pertinente desde un principio habrá que ver si habrá una nueva jugada una estrategia de cualquiera de las dos partes para ver cómo se prolonga este tema particularmente creo que lo conveniente sería que se siguiera el juicio que la fiscalía presentara las pruebas el comisionado pudiese defenderse y de esa manera dar un paso hacia adelante en este proceso Eduardo ¿cómo queda en este caso el tema del fuero? porque se ha hablado muchísimo de este punto en específico de este beneficio de que gozan ciertos funcionarios porque ya vimos lo que pasó con Norman Quijano y la votación en la asamblea legislativa donde al final no pasó absolutamente nada y no hubo un proceso y también otra situación la que ha pasado con el comisionado ¿cómo queda en este caso el tema del fuero? porque de pronto vemos que esto es para proteger a personas que pueden tomar decisiones desde el ejercicio o desde una función que se les asigna pero vemos incluso personas que se han visto involucrados en accidentes de tránsito y que el fuero se convierte en una barrera ¿qué decir sobre el tema del fuero entonces y el uso que se está haciendo en El Salvador de esta figura? bueno yo creo que habría que partir del hecho de que se ha malentendido la finalidad del fuero y se ha utilizado políticamente para dar impunidad eso creo que habría que decirlo de hecho hay personas que pueden estar señaladas por diferentes delitos o haber participado en diferentes delitos que buscan la tutela del fuero se convierten en funcionarios sea por ejemplo diputados suplentes etcétera etcétera o sea se ha pervertido esa figura y creo que lo que habría que analizar es que este gobierno también está en esa lógica de utilizar de esta manera el fuero o sea están siguiendo el patrón que hemos visto en los diferentes partidos políticos que han estado al frente del ejecutivo o sea utilizar y escudarse en el fuero ahora creo yo que habría que decirle a la ciudadanía que el fuero es necesario el fuero no se puede eliminar como algunas voces lo dicen de que hay que eliminar el fuero para todos los funcionarios porque recordemos que el fuero tiene como finalidad proteger la función pública no proteger a la persona per se sino que proteger la función pública porque al final si nosotros tenemos un funcionario que está ejerciendo su cargo conforme a la constitución a las leyes y está afectando intereses de terceros que pueden ser intereses no legítimos entonces si no tuviera fuera este funcionario puede ser sujeto a cualquier ataque y a cualquier intención de separarlo del cargo para poner a una persona que en este caso pues pueda ser afín a este grupo que está siendo afectado por la labor del funcionario entonces no podemos como sociedad tomar a la ligera el tema de que entonces eliminemos el fuero simplemente acá de lo que se trata es tal vez de clarificar los límites y que los funcionarios de la asamblea legislativa del ejecutivo y el resto de órganos lo utilicen adecuadamente porque acá es el tema de no pervertir la figura nosotros vimos en el caso del FMLN que se nombraron a varias personas que se señalaron habían estado involucradas en algún delito se nombraron viceministros o se crearon plazas o cargos precisamente para darles esta protección entonces estamos viendo que se repite con este gobierno esa misma dinámica de y como digo el secretario jurídico de la presidencia fue claro en decir era para blindarlo no era otra finalidad nombrarlo como viceministro entonces está pervirtiendo la figura y eso al final lo que genera en la población y esto es lo que no han entendido ninguno de los políticos es un rechazo hacia en primer lugar la figura del fuero y luego hacia los funcionarios que es lo que se termina diciendo de que el funcionario o las personas se meten como funcionarios para cometer delitos y no ser juzgados es al final la derivación que se tiene de la opinión ciudadana al ver este tipo de comportamientos ahora bien que va a pasar digamos en este caso con la figura del comisionado Mauricio Reza Chicas ayer estaba leyendo en redes sociales algunas de las publicaciones que hacían diputados y que decían que prácticamente el ejecutivo lo sacrificó decían e incluso le preguntaban a los otros funcionarios quien de ustedes es el siguiente se puede tomar así esto como digamos un sacrificio de un funcionario en medio de esta disputa con la asamblea legislativa Juan Carlos es parte siempre de las estrategias electorales de ambos grupos en efecto el comisionado tendrá que enfrentar un juicio en los tribunales ordinarios de todas formas era previsible que el fuero se le iba iba a ser despojado de él en la asamblea legislativa y creo que los diputados lo que están tratando de establecer es un precedente en cuanto a que se pueda o no enjuiciar a funcionarios del presente gobierno evidentemente como ya lo dijo el mismo comisionado será en los tribunales donde él presentará las pruebas de descargo y se defenderá legítimamente yo creo que a la base de toda esta situación es la necesidad de respetar la institucionalidad del país para evitar que este tipo de situaciones ocupen la atención tanto de funcionarios como de la población cuando hay otra serie de problemáticas más importantes que debemos de prestarle atención pero Juan Carlos mucho más allá del tema de la discusión de si hay fuero o no hay fuero de si la decisión que iba a tomar la asamblea legislativa era la correcta o no que pasa con las actuaciones en este caso del comisionado que es director de la policía y de pronto se convierte en viceministro de justicia también a don Noren ¿por qué? porque recordemos cuál es la situación de fondo en la discusión en la asamblea primero las peticiones para llevar a funcionarios por apremio hablamos del ministro de hacienda y hablamos del ministro de salud y luego pues la petición que hizo la fiscalía para despejar el ingreso al relleno sanitario de Nejapa cuando había protestas que no permitían que ingresaran pues las góndolas a dejar los desechos sólidos ahí digamos cómo se califica entonces las actuaciones del funcionario porque ahora el punto se centra en el fuero pero más allá de esto pues está todo lo que el antecedente que lleva a la discusión del fuero si es que en efecto esta situación estamos en esta situación precisamente porque se le imputa al comisionado desobedecer una serie de indicaciones que legalmente está obligado a cumplir así que en este caso puntual lo importante es que se defina en los tribunales si en efecto cometió o no cometió delito insisto de respetarse la institucionalidad estaríamos evitando estar en esta situación creo que los funcionarios del gobierno más allá de las desavenencias que tengan con los diputados de la asamblea legislativa es importante también que cumplan con los mandatos legales y en ese sentido presentarse cuando son solicitados por la asamblea legislativa en esos espacios es donde también los funcionarios pueden demostrar si esas reuniones son productivas o no ya que es otro de los argumentos que se plantea que se les hace perder el tiempo de todas formas creo que tanto la asamblea legislativa como algunos funcionarios del gobierno están haciendo un uso indebido de ciertas figuras jurídicas y eso es lo que nos tiene en esta situación como repito es parte del juego electoral de cara a las elecciones para el próximo año donde todas las actividades que realicen uno u otro bando serán aprovechadas por su contrario vuelvo a insistir el tema de la institucionalidad es fundamental respetar la legislación actual y por supuesto respetar las competencias que cada uno de estos funcionarios tiene Eduardo es válido digamos son válidos los argumentos de ambas partes porque por un lado en este caso digamos los diputados dicen miren el comisionado desobedeció una orden que emanaba en este caso de un órgano de estado que le estaba pidiendo llevar a funcionarios que no acudieron a las citas que le hizo una comisión de la asamblea legislativa y por el otro lado cuando se hacía esta petición bueno el comisionado pues hacía toda una explicación y daba incluso un análisis jurídico de por qué no llevaba por apremio a los funcionarios bueno en este caso creo que habría que partir de que en la constitución se establece como una obligación de todos los funcionarios el acudir a las citas que le hiciera la comisión cualquier comisión especial o sea eso es una obligación de cualquier funcionario y es una obligación constitucional no es una obligación legal sino que es constitucional tiene ese carácter esta obligación entonces al no haber acudido el ministro de hacienda al creo que cuarta convocatoria que se le hizo entonces lo que dice la constitución es que se puede usar la fuerza pública solo para efecto de hacerlo comparecer ante la autoridad solo para ese efecto acá no estamos hablando de que se le va a detener se le va a procesar porque eso es lo que ha dicho también algunos defensores del viceministro y digo no la defensa técnica sino que gente que está señalando porque tiene fuero no se le podía hacer concurrir por el uso de la fuerza claro que sí el fuero lo único que hace es impedir que este funcionario sea juzgado en los tribunales ordinarios inmediatamente por un delito eso es lo único que hace el fuero el fuero no lo inmuniza que no se le pueda sancionar que no se le pueda multar que no se le pueda destituir del cargo que no incluso se le puede en este caso llevar con apremio para hacer cumplir una orden entonces si tenemos claro eso de que estaba obligado el funcionario a comparecer y por lo tanto el director de la policía estaba obligado a cumplir con esa orden ahí tenemos el incumplimiento de deberes o sea así de claro no hay digamos un margen para interpretar de forma distinta los hechos alguien puede decir pero es que el director de la policía no tiene que cumplir órdenes ilegales y ahí es donde la defensa que ha vertido el director de la policía es muy débil ¿por qué? porque en primer lugar entramos a analizar si la orden fue emanada de autoridad competente si lo fue emanada ¿cuál fue la orden? ¿cuál fue la orden? que se haga llegar con apremio que se haga con el uso de la fuerza entonces la asamblea no actuó más allá de ese marco sino que a la no comparecencia la cuarta vez se le hizo este requerimiento al director de la policía que lo llevara a la sesión entonces si uno comienza a ver esos aspectos en realidad hubo una infracción a la ley a la constitución por parte del director de la policía nacional civil ya entonces ahí creo que es poco el margen para discutir si hubo o no infracción pero lo preocupante acá es lo que dijo el director de la policía de que él analizó esta decisión y para él era ilegal entonces ahí entramos a otro punto que se está desnaturalizando la labor y la función constitucional de la policía nacional civil que es auxiliar o sea es la seguridad pública pero jugar un rol también de auxilio al resto de órganos de estado entonces acá a qué es lo que vamos a tener que probablemente haya una orden judicial una orden administrativa de la fiscalía de detener a una persona y no se va a cumplir porque va a pensar va a decir el director de la policía de que esto se trata de un juego político o sea va a entrar a deliberar o sea obviamente tiene un margen el funcionario para acatar y entender la orden que se le ha dado pero no tiene desde nuestro punto de vista la autoridad y el margen para decir esto es un juego político y no nos vamos a prestar a esto o sea que tal que el día de mañana un ministro tenga que ser procesado por en este caso un manejo indebido de fondos públicos en la pandemia por ejemplo y hay una orden administrativa de detención por ejemplo o cualquier otro funcionario no lo va a ejecutar el director de la policía y entonces estamos entrando a un punto peligroso que va a perder la capacidad del órgano judicial y la fiscalía de hacer cumplir y ejecutar sus órdenes entonces esto da un margen amplio para generar impunidad y eso creo que tiene que ser la reflexión de fondo o sea este comportamiento puede ir en bola de nieve y puede generarnos un problema mayor de que la policía no se someta a la autoridad del resto de instituciones del estado y se genere impunidad en ciertos casos pero Eduardo ¿qué papel juega en este caso la opinión pública? porque vemos una batalla abierta vemos una medición incluso de fuerzas entre órganos de estado porque la asamblea por muchos argumentos que dé siempre queda digamos queda muy mal parada ante la opinión pública y esto pues también tiene una explicación claro es que estamos yo comenzaba señalando que era una puesta en escena del gobierno de nuevo y el gobierno tiene la capacidad de articular un discurso de contar una historia que la ciudadanía termina creyendo porque no le cuentan la historia completa no se cuentan todos los elementos todos estos aspectos que están involucrados en la situación entonces el gobierno lo que fácilmente deriva es están atacando el plan de control territorial y por lo tanto esta es una estrategia para dejar mal al gobierno de cara a las elecciones así lo ha simplificado el gobierno ustedes no quieren quitar a nuestro héroe que está dirigiendo el combate contra las pandillas esa es la narrativa que ha montado el gobierno ya pero cuando uno comienza a ver que es lo que ha sucedido en realidad si el director de la policía o si vamos más atrás si el ministro hubiese cumplido con el requerimiento de la asamblea nada de esto hubiera pasado no hubiera pasado nada de esto la asamblea no hubiera requerido el uso de la fuerza para llevar al director al ministro y no se hubiera montado el antejuicio así de sencillo o sea es un auto atentado el que se hizo el gobierno al no querer comparecer el ministro y luego el director no acatar esa orden o sea no es que si él lo hubiera hecho siempre se hubiera procedido contra él sino que el punto es que no lo hicieron porque llama la atención que en la sesión de desafuero estaba el ministro ahí se pudo llegar pero por qué no pudo llegar a las comisiones cuando se les pidió entonces es una estrategia simple y llana del gobierno de simplificar el asunto y decir es que es contra contra el héroe que está peleando contra las pandillas así de sencillo entonces a la población ante el descrédito que ya tiene de por sí la clase política la asamblea legislativa se le pone que es una labor una acción contra la seguridad pública pues obviamente la reacción de la opinión pública porque no tiene todos los elementos o porque no los analiza es rechazar el proceso y ponerse del lado del gobierno esa es una digamos una cuestión que lógica que sabe el gobierno y por eso lo hace pero Juan Carlos uno de los puntos importantes es que tanto es la misma asamblea la que ha llevado a digamos a este nivel de desconfianza ante los ciudadanos porque definitivamente digamos los argumentos pueden ser válidos pero el ciudadano ya desconfía de la misma asamblea a pesar de digamos de lo que pueda decir y es que no es solo la asamblea legislativa la que ha llevado a esta situación es la clase política en general que en este momento puntual se puede estar siendo representada por la asamblea legislativa pero el descrédito que tienen los partidos políticos y que lo vemos como una constante en todos los sondeos de opinión deriva de una serie de actos irregulares muchos actos de corrupción ya demostrados que han generado enojo cansancio y hartazgo en la población de manera tal que aunque en algunas ocasiones los diputados puedan tener razón en sus argumentos en efecto el gobierno es mucho más hábil en generar un discurso distinto y por lo tanto la población siempre irá del lado del gobierno creo que la asamblea legislativa está en una posición sumamente delicada y como repito los sondeos de opinión siempre establecen a los diputados y a la asamblea en su conjunto como las instituciones peor evaluadas por parte de la ciudadanía y eso es el resultado de abusos que hemos estado observando desde hace muchos años lamentablemente nuestra clase política no ha actuado de manera correcta y es precisamente esas acciones las que estamos observando en este momento como están mermando las posibilidades políticas de todos estos institutos muy bien vamos a hacer pequeño espacio para comerciales y cuando regresemos vamos a hablar precisamente de sondeos de opinión la UCA acaba de publicar una encuesta el Instituto Universitario de Opinión Pública de este centro de estudios lo ha dado a conocer y donde pues hay marcadas diferencias entre los partidos políticos ya con miras en el proceso del 28 de febrero continúen con nosotros somos Hechos AM volvemos enseguida continuamos con más de la entrevista de Hechos AM en esta mañana de jueves 10 de diciembre de 2020 hoy tenemos como invitados a Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y también al decano universitario Juan Carlos Fernández estamos hablando de diversos temas que se han puesto o que han entrado de lleno a las agendas informativas en estos días por ejemplo conocíamos los resultados de un nuevo sondeo de opinión que lo hizo público el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA el YUDOP y daba pues datos muy interesantes por ejemplo una de las preguntas es el nivel de credibilidad que se tiene en el proceso electoral un 46.6% escuche usted 46.6% respondió que no tiene confianza en el Tribunal Supremo Electoral por otra parte un 37.6% tiene poca confianza en el proceso y el 47.9% opina que podría haber fraude entonces estamos ante un proceso electoral que se considera importantísimo para el país y donde la palabra fraude ya ha aparecido en escena también a través de publicaciones que incluso ha hecho el mismo presidente de la República ¿cómo podemos interpretar esta situación que nos revela este sondeo Eduardo y que pone en perspectiva un debate que ha estado siempre en los últimos procesos electorales la palabra fraude yo creo que la encuesta revela una cantidad de cosas muy importantes yo creo que la que nos tendría que poner toda la atención y preocupar más es el hecho de que la ciudadanía está rechazando totalmente el sistema de partidos y no estoy hablando de que porque rechazan arena al frente no el sistema de partidos ese está siendo totalmente desacreditado y rechazado y no tiene la mínima confianza porque es importante ponerle atención a esto porque es el sistema de partidos el que hace que se mueva la democracia o sea el sistema de partidos el que sostiene el sistema democrático y de hecho es el que se ha reconocido en el caso salvadoreño que le ha dado estabilidad política al país que si no han logrado cumplir con los fines constitucionales eso es otra cosa pero que a nivel político le ha dado estabilidad a nuestra democracia y al sistema de partidos entonces parece que aparte del rechazo ciudadano al sistema va a quedar muy trastocado el sistema de partidos luego de la elección por lo que se ve entonces eso debe de llevarnos a la reflexión de la necesidad de fortalecer a las instituciones políticas a los partidos de cara al ejercicio del poder pero que han hecho o que no han hecho los partidos para caer en esta situación del rechazo aquí obviamente hay voces que dicen que no es responsabilidad de los partidos sino que de terceros que han hablado mal de los partidos está esa tesis pero si uno comienza a revisar esto que está pasando es culpa precisamente de los mismos actores del sistema los mismos partidos políticos ya por malas gestiones al frente del ejecutivo malas gestiones al frente de alcaldías al frente de la asamblea legislativa hay una serie de cosas que uno podría comenzar a achacarles y no estoy hablando necesariamente solo del tema de la corrupción sino que la gestión política que ellos han hecho de estas instituciones no ha afectado o no ha beneficiado o no ha impactado positivamente en las condiciones de vida de la población pero uno de los grandes resentimientos es digamos el encubrimiento de casos de corrupción desde los partidos políticos pero digo yo que veamos lo que dice la encuesta se reconoce que Nuevas Ideas tiene corrupción que puede ser corrupto si la encuesta lo dice pero ¿cuál es el apoyo que le da la población? mayoritario a pesar de que hay corrupción pero ¿por qué podría explicarse eso? porque la gente percibe que si bien puede haber corrupción pero la gestión que ellos están haciendo es positiva para la población ¿ya? entonces en el caso de los partidos tradicionales la población no sintió un beneficio de lo que ellos hicieron gobernando no lo sintieron y a eso le sumamos la corrupción o sea no es que ellos estén dejando de lado el tema de la corrupción sino que no sintió la población que le benefició que haya estado en el gobierno uno u otro partido no lo benefició ya sea con razón o sin razón pero la población esa es la percepción que tiene no gobernaron bien entonces y a eso le sumamos que se destaparon casos de corrupción entonces tenemos la tormenta perfecta de que partidos que la gestión pública la gestión de la cosa pública no la hicieron bien para el beneficio de la ciudadanía y aparte de eso esa gestión también tuvo corrupción entonces como digo una tormenta perfecta contra el sistema de partidos contra la institucionalidad y como digo estoy hablando del sistema en global no estoy hablando de arena del FMLN estoy hablando del sistema de partidos estoy hablando de los partidos como institución que esa es la que está en entredicho siempre lo ha estado pero creo que ahora es un momento más crítico del sistema de partidos entonces ahí hay un elemento y el otro es el fraude esto si uno ve el histórico de que se ha dicho del fraude han habido picos donde el discurso se ha digamos posicionado mejor y hay en otros en otros momentos en otras elecciones que no ha sido un punto relevante elecciones presidenciales Eduardo el presidente de la república habló también de fraude y al final pues él quedó ganador desde la elección claro es que esta también es una estrategia discursiva del gobierno de desviar la atención de echar en este caso dudas en la ciudadanía de la legalidad y legitimidad del proceso electoral o sea el gobierno es hábil en generar este tipo de discurso de discusión para digamos decirlo de esta manera generar de alguna manera incertidumbre de la que ellos se pueden lucrar porque al final el estar diciendo como se llama que hay fraude se pone al gobierno del partido de nuevas ideas en calidad de mártir de que me están atacando toda la la rancia política me está atacando y quieren hacernos fraude entonces esto también es una estrategia de generar adhesión simpatía pero que lleva un lado negativo porque al final no se está desacreditando en sí a Julio Olivo por ejemplo que es un personaje que últimamente ha sido señalado por el gobierno y por nuevas ideas no se está desacreditando en sí a los magistrados del tribunal se está desacreditando el proceso la institucionalidad eso es lo que se desacredita entonces la confianza ciudadana a las instituciones se está viendo socavada y eso y eso es problemático y a eso hay que ponerle atención con este tipo de discursos Juan Carlos ¿qué piensa usted del tema del tema fraude y de todo lo que pues en este caso ha dicho Eduardo? El fraude es un elemento que suele ser marcado señalado siempre siempre previo a una elección se hace obviamente con fines electoraeros y creo que la naturaleza o el origen de ese fraude deviene precisamente de la naturaleza partidaria de la conformación del tribunal supremo electoral una buena parte de la ciudadanía no lo ve como el árbitro neutral que está llamado a ser si se reconoce que el día de las elecciones hay una buena organización de las mismas en efecto no se ha determinado que haya fraude después de las elecciones pero siempre es una estrategia que utiliza uno u otro actor insisto se debe precisamente a la desconfianza por la conformación partidaria del tribunal muchas personas ya han establecido la necesidad de una reforma profunda de este tribunal que en su momento cuando se diseñó había unas condiciones políticas muy distintas a las que estamos viviendo ahora y en efecto el sistema de partidos políticos está siendo puesto a prueba siempre ha sido un elemento en el cual la población ha manifestado su descontento pero ahora tenemos un nuevo actor que tiene la capacidad de romper con ese sistema para bien o para mal hemos observado a partir de la encuesta publicada por la UCA y otras que le precedieron algunas constantes en esa situación una de las constantes es precisamente las simpatías que tiene nuevas ideas con una buena parte del electorado las antipatías muy marcadas de ARENA y el FMLN en particular pero observamos que esas antipatías tampoco se han ido o han significado un incremento de votos en nuevos actores políticos como por ejemplo nuestro tiempo vamos eso lo que significa es que en efecto y comparto lo que decía Eduardo hay una desconfianza generalizada en el sistema de partidos políticos pero esto podría obligar a una evolución de las fuerzas políticas o definitivamente a una avenida menos porque definitivamente va a haber un cambio a partir del 28 de febrero tiene que haber un giro en toda la vida política del país y estamos viendo como los partidos políticos como el FMLN y como ARENA han tenido después del proceso electoral que llevó a Nayib Bukele a la presidencia una caída a nivel de preferencias que se puede considerar estrepitosa eso tiene que obligar no solo digamos a generar cambios en la vida política del país sino cambios a nivel interno de los partidos que es algo que no hemos visto en los últimos años creo que los partidos políticos tradicionales han sido incapaces de hacer una gestión adecuada de la crisis en las cuales se han visto envueltos después de los malos resultados electorales que estos han tenido no han tenido la capacidad de reestructurarse de cara a la población han hecho algunas acciones muy tímidas por ejemplo pedir perdón por algunas acciones negativas que pudieron haber realizado en el pasado pero al final eso no cala en la opinión pública y sigue siendo mal evaluados estos partidos y otros que podríamos llamar tradicionales Nuevas Ideas ha sido muy hábil en captar esas antipatías y como repito el resto de partidos políticos no ha tenido esa capacidad y creo que aunque tarde están obligados a hacer cambios estructurales importantes generar nuevos cuadros generar nuevas propuestas que puedan permitir hacer algún contrapeso contra el gobierno insisto es un poco tarde para eso pero eventualmente tendrán que hacerlo de cara a su sobrevivencia en el espectro político nacional Eduardo ¿por qué es tan difícil el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y de nuevas alternativas para los ciudadanos? porque si estamos viendo el panorama de los niveles de aceptación que gozan partidos nuevos como Vamos como Nuestro Tiempo e incluso partidos que tienen ciertos años de actividad como el cambio democrático no llegan ni al 1% de aceptación ni en la elección municipal ni en la elección legislativa digamos ¿qué es lo que hace tan difícil que estos partidos logren cuajar como fuerzas políticas y ponerse como opción? yo creo que tiene que ver mucho que nuestra sociedad es en este caso dualista o sea el día o la noche se nos ha digamos enfocado en que existe el bien y el mal no hay intermedios entonces eso se transfiere a la acción política a las preferencias políticas es decir se logró crear la idea de que en estos 30 años o un poco más eran dos fuerzas o sea dos fuerzas políticas antagónicas y así se debería entender la política o ARENA o el FMLN las dos grandes polos y en esa medida no cabían matices de grises como se dice o sea lo que yo quiero decir es que la realidad política nos muestra que hay diferentes tonalidades de los colores o sea hay negro hay azul hay blanco hay grises pero se nos ha encasillado o se nos encasilló en que o negro o blanco dejando fuera todos estos matices de grises entonces esto al final repercutió en la opción ciudadana electoral o sea al final si ustedes revisan todos estos años ARENA y el FMLN han obtenido prácticamente el 80% o más de la fuerza legislativa claro ellos mantuvieron el control del ejecutivo pero por qué porque siempre se dio esta visión dual de la política entonces ahora esto obviamente uno lo comienza a ver que significó la imposibilidad de crear terceras fuerzas viables que pudieran y que fueran lo suficientemente sólidas y grandes para como se llama ser opción para los ciudadanos y esto no quiere decir que no existe GANA que no existe el PDC el PCN que son otras fuerzas pero que al final no han tenido la fuerza necesaria y también uno podría cuestionar en muchos casos si han tenido las credenciales democráticas o sea si han sido vías democráticas la tercera vía democrática si la han sido entonces yo creo que esa cosmovisión del salvadoreño del bien y el mal que no sé si puede también ser originado por la estructura mental que se nos ha construido desde el hogar desde la desde la religión por ejemplo desde el comportamiento social si desde ahí se ha construido esa visión dual es que nosotros no hemos tenido en el país ya en lo político en nuestra mente terceras opciones y eso obviamente ha limitado que si vemos ahora las encuestas estas nuevas opciones que han aparecido los partidos nuevos en las encuestas salen muy abajo hay quienes dicen que ni los conocen a estos partidos entonces creo yo que parte de por qué no cuajan estos partidos terceros estos terceros partidos es por esa visión que se tiene y que ahora la ha abandonado el electorado salvadoreño o el salvadoreño en general y la ha trasladado esa preferencia ya o sea si antes era dual hoy es única a un a una fuerza política o a un funcionario que es el presidente de la república o sea migró de esa visión dual a una visión única de la política hay digamos situaciones que se pueden analizar y que podrían ocurrir a partir del 28 de febrero como quedaría en este caso la asamblea legislativa hasta ahora hemos visto en este periodo 2018-2021 una asamblea dominada por arena que llegó con 37 legisladores que en el camino perdió algunos pero este ha tenido digamos una fuerza una capacidad de maniobra importante en la asamblea el fmln en la legislatura anterior tenía 31 diputados ahora tiene 23 hemos visto pues como ha habido una disminución en cuanto a su nivel de influencia en la asamblea legislativa la interrogante que surge acá es como puede quedar distribuido digamos el poder en la asamblea legislativa a partir del 28 de febrero y como puede quedar también el control del territorio considerando que son arena y el fmln los que han gobernado pues muchas de las alcaldías del país y que podría pues marcarse un cambio porque cuando vemos el sondeo de la de la UCA que puede decirse digamos es solo una fotografía de un momento indica que por lo menos el 44% dice que está a favor de que sean nuevas ideas los que gobiernen las alcaldías y un 64% le dan digamos el aval a nivel legislativo Juan Carlos digamos como podría quedar dibujado ese mapa del control de un órgano de estado tan importante como la asamblea si nos remitimos a las a los diferentes sondeos de opinión y que en efecto es una fotografía del momento podemos observar que esa fotografía se está repitiendo mucho es decir el elemento fundamental es que nuevas ideas tienen la preferencia de la mayor parte del electorado la diferencia de nuevas ideas con el resto de partidos políticos es muy grande suele ser de más de 30 o 35 puntos con su principal perseguidor que por lo general es arena y lo otro que nos está mostrando es que el FMLN puede incluso ser una cuarta o tercera fuerza política muy disminuida en la asamblea legislativa la pregunta en todo caso será cuántos diputados podrá obtener nuevas ideas y algunos de sus aliados como Gana o Cambio Democrático para saber si tienen o no mayoría simple en la asamblea legislativa aunque mucha gente le está apostando incluso a la calificada decían ellos si se le está apostando obviamente a la calificada creo que nuestro sistema político por el tema de los cocientes y los residuos dificultará mucho esa situación pero lo que sí es claro es que al menos insisto como lo plantean los sondeos de opinión es que nuevas ideas obtendrá una importante victoria en cuanto a las elecciones legislativas en lo que respecta a las elecciones municipales creo que ahí es una situación que debemos analizar más profundamente recordemos que los liderazgos locales suelen pesar mucho las banderas ya no son tan relevantes en estos casos y muy posiblemente podamos ver algunas sorpresas evidentemente reconocemos que todos aquellos candidatos alcaldes aupados por nuevas ideas parten de una considerable ventaja sobre todo por el impulso o el empuje que para ello otorga la figura del presidente de la república sin embargo insisto se trata de liderazgos locales pueden haber algunas sorpresas interesantes pero en el tema legislativo la pregunta es al final cuántos diputados obtendrá nuevas ideas y que esta se convertirá evidentemente en la primera fuerza política del país pero Eduardo que puede significar el hecho digamos de que en este caso nuevas ideas y gana tengan un control de la asamblea legislativa y que tengan esa capacidad de maniobra que digamos esté a tono con las decisiones que pueda tomar el ejecutivo en determinado momento bueno desde el punto de vista de la gobernabilidad esto sin duda va a ser beneficioso para el gobierno porque va a superar digamos la dificultad que plantea un sistema nuestro sistema político porque nuestro sistema es presidencialista donde no se le asegura al presidente de la república mayoría en asamblea legislativa o sea el sistema está diseñado así de que no necesariamente el presidente va a tener control del legislativo y esto entraña una serie de si se quiere fortalezas y debilidades la debilidad en este caso desde el punto de vista de la gobernabilidad es que el ejecutivo tiene que pactar para implementar su programa de gobierno y esto puede verlo puede significar ser obstaculizado en el ejercicio del poder entonces digamos esa es como una debilidad del sistema de que al final no puede gobernar como se quisiera porque hay un límite eso se puede ver desde ese punto de vista de la toma de decisiones no es una toma de decisiones inmediata sino que hay un tercero que va a mediar que es el legislador pero desde el punto de vista democrático el que existe este sistema posibilita ejercer un control a las decisiones del ejecutivo y ese es el control legislativo que se ha venido ejerciendo entonces lo primero que pasaría es que si se dan estos resultados de que gana 43 diputados el partido Nuevas Ideas el presidente no tendría control legislativo sobre sus decisiones siempre va a estar el control de la corte de cuentas va a estar el control de la sala de lo constitucional pero se perdería el control legislativo pero también desde el punto de vista del gobierno podría significar ganar agilidad en la implementación de su programa de gobierno eso también hay que verlo de esa manera o sea van a pasar las dos cosas a la vez que gana el gobierno agilidad para tomar decisiones pero se pierde el control que se puede ejercer desde la asamblea legislativa entonces aquí el punto es que si nos vamos a nuestra experiencia cuando un partido político ha tenido mucho poder ha degenerado en corrupción ese poder y ese es el problema o sea si vemos la historia quien ha detentado mayor cantidad de poder ha derivado en mal manejo de la cosa pública abusos porque sería digamos un control o un poder mayor que el que puede tener solo con el ejecutivo porque recordemos que al final si Nuevas Ideas controla la asamblea legislativa va a poder aprobar leyes va a poder derrogar leyes va a poder cambiar todo el sistema jurídico si quiere y lo va a poder hacer y junto con esto están estudiando reformar la constitución entonces es un paquete que puede significar cambios estructurales profundos pero también va a tener que nombrar a funcionarios va a tener que nombrar al fiscal a la corte de cuentas entonces lo que se puede configurar ahí es que el resto de controles también se vayan a ir perdiendo porque tienen el poder en este caso para hacer estos nombramientos entonces digo puede tener estos efectos positivos para el gobierno de tomar decisiones más ágilmente pero también va a significar la otra cara de la moneda que se pierde el control legislativo y se puede poner en riesgo el país de excesos en el ejercicio del poder Juan Carlos ¿cuál es su visión sobre este punto en específico? creo que en efecto con una mayoría en la asamblea legislativa pueden hacer los cambios que se requieran creo que uno de los principales cambios que se van a llevar a cabo son en la constitución ya se está trabajando en esos cambios con miras precisamente a obtener un importante número de diputados en la próxima asamblea legislativa obviamente eso también significará una mayor agilidad en la toma de decisiones e implementación de políticas públicas en el gobierno pero en efecto puede haber una disminución en los pesos y contrapesos el problema es que a pesar de que todo ese sistema de pesos y contrapesos ha existido en el país hemos seguido siendo testigos de una serie de actos de corrupción y la ciudadanía por lo tanto no ve un beneficio tangible en ese sistema de pesos y contrapesos cuando observa que ciertos partidos políticos no han representado los intereses de la ciudadanía es por eso que creo que Nuevas Ideas tiene esos grados o esos altos niveles de aceptación y todo parece indicar insisto que tendrá un importante número de diputados ahora lo que nos resta esperar es saber exactamente qué número será cuántos tendrán sus aliados políticos para saber si tienen o no mayoría simple o calificada la institucionalidad evidentemente se estará sujeta a prueba obviamente con una asamblea controlada también podrán establecer quiénes son los funcionarios que pueden ser nombrados corte de cuentas de la república fiscalía procuraduría general entre otras instituciones importantes para el control de la corrupción y habrá que ver si los funcionarios elegidos son los idóneos muy bien le queremos agradecer Eduardo y Juan Carlos por estar aquí esta mañana mañana de jueves estamos avanzando en la semana gracias por siempre pues atender nuestro llamado aquí en Noticiero Hechos no gracias un gusto no gracias saludos obviamente se nos quedan pues algunos temas en el tintero quisiéramos tener pues más tiempo y vamos a invitar de nuevo a Eduardo y a Juan Carlos para continuar hablando de otros temas todavía falta digamos unos días para que lleguemos al proceso electoral y también pues le vamos a invitar para hablar de esto a medida que vamos acercándonos a ese 28 de febrero mientras tanto nosotros vamos a una pausa comercial pero cuando regresemos más información aquí en Hechos AM continúe con nosotros ya son las 7 de la mañana con 32 minutos agradecemos a Manuel Burgos y a su invitado por esta entrevista que desarrollaron en la última hora vamos a estar pendientes también del reporte del tráfico que nos tiene nuestra compañera Marcela Rivera te escuchamos Marcela adelante en la terminal de Occidente todo está funcionando con completa normalidad las diferentes unidades de transporte colectivo están brindando sus servicios a partir de las 4 de la mañana hasta las 7.30 como en el caso de las rutas que conducen hacia Sonsonate y también hacia San Juan o Pico que son las últimas en irse de este lugar ya los usuarios desde muy temprano se encuentran en este punto y para abordar los diferentes buses que los estarían dirigiendo hacia sus lugares de destino incluso también se han desplegado algunos elementos de seguridad para garantizar la tranquilidad de los usuarios también estamos viendo el servicio de taxis que se mantiene en la terminal de Occidente y vamos caminando para mostrarles cuál es el panorama que se mantiene que por cierto les reitero todo está marchando con completa normalidad acá en la terminal de Occidente estamos viendo las diferentes unidades de transporte que ya están esperando los usuarios para iniciar con sus viajes incluso también ya vemos algunos de los usuarios que están esperando la llegada de esas unidades para poder dirigirse hacia sus destinos así el panorama desde la terminal de Occidente agradecemos a nuestra compañera Marcela Rivera por estas imágenes así esta circulación de personas en esta terminal de San Salvador vamos a estar muy pendientes también de mostrarles las siguientes declaraciones nuestro compañero Enrique López está dando seguimiento a esta noticia que nos tiene muy atentos el tema del seguimiento que se le da a Fomilenio 2 sabemos que los fondos y estos requisitos que son necesarios de parte del estado salvadoreño para la aprobación y la ejecución de los proyectos de Fomilenio 2 aún están pendientes tenemos declaraciones de William Pleités a continuación con la señal de Enrique López dinero que sobre y que por supuesto pues se devuelve al gobierno de El Salvador ¿verdad? al Ministerio de Hacienda ¿Ustedes no han visto los fondos que se han puesto de la participación y así ustedes pueden continuar con los proyectos? O sea nosotros con los 55 millones que nos aprobaron en el mes de septiembre disponemos de recursos para seguir ejecutando pero pero decíamos lo que pasa es que nosotros suspendimos cuatro proyectos porque establecimos pues que ya no teníamos dinero para seguir pagando avances de obra de todos los proyectos entonces a efecto de minimizar el daño ¿verdad? dijimos miren si hay que paralizarnos no vamos a paralizar los 11 proyectos sino que vamos a ver cuál es el número mínimo de proyectos que podemos paralizar mientras se resuelve esta costo verde entonces para nosotros es indispensable que esos recursos estén disponibles estén presos incluidos en el presupuesto a más tardar el 31 de diciembre de este año en relación a este indicador de la corrupción que nos pueda indicar por qué no se cumple y por qué si hay un avance no la verdad es que no esto no es una tarea que la podemos establecer nosotros estos son indicadores que la verdad es una batería casi de 21 subindicadores que son consolidados en un indicador global ahí se toman en cuenta por ejemplo encuestas que hace el Banco Mundial que hace el Afinobarómetro o sea entonces después se hace una suerte como de consolidación de todos estos indicadores y se asigna un determinado valor y también depende mucho de cuál es el valor que registren otros países potencialmente beneficiosos es una cuestión un poco compleja pero así se toma el valor del indicador por eso es de que para la corporación reto del milenio cuando se ha caído en una situación de esta naturaleza más importante verdad lo más importante es asegurarse que se está desarrollando un plan para mejorar el valor del indicador usted también tenía una pregunta sobre el señor Winter si nos puede comentar sobre la reunión que van a tener cuándo la van a tener de qué se va a tratar de qué se va a evaluar de qué se va a exponer de El Salvador usted mencionaba que en esta reunión se hablaría de puros países que se van a desarrollar este proyecto el gobierno ha hablado de un justicio con 1003 pero usted dice que de momento está toda parte del país sí, mira MSC y nuestra junta directiva que lleva miembros del gobierno y también miembros del sector privado toma cada año en diciembre una decisión de elegir países nuevos elegibles para un convenio para un programa de la nación y desde ese momento empieza a tomar medidas de desarrollar un programa pero aún así la etapa primera es calificar bajo de los indicadores entonces en este año no lo van a hablar de la elegibilidad de El Salvador para un programa nuevo porque todavía no ha cumplido con Sport Card de los indicadores especialmente esta de control de corrupción pero en un año futuro es posible que se haga dicho eso siempre informamos a la junta directiva el estado de los proyectos en el país entonces vamos a decirle que estamos en una etapa final esperamos que se pueda finalizar y completar los proyectos pero al momento se falta este acuerdo para encontrar los fondos necesarios para hacerlo con los proyectos con los proyectos que están paralizados ahorita que va a pasar con los proveedores con los concretistas esto ya estaba establecido ¿han tenido que pagar algo extra o cuánto es la suma que tendría que pagar? bueno en realidad esto todavía es demasiado temprano no cabe la menor duda que cada día que pasa de un proyecto que está paralizado está significando costos está significando costos personas que no están trabajando proveedores que se han quedado probablemente también con algún tipo de operaciones realizadas y si no se resuelve eso se va a convertir más adelante en un reclamo lo que generalmente ocurre es que en la medida que un proyecto de esta naturaleza se mantiene paralizado los costos de la paralización se van incrementando yo diría quizás exponencialmente día por día ¿cuáles son los cuatro? son los dos recintos fronterizos el de Engiatú y el Amatillo el el Bypass el Boulevard Claudia Lars ¿verdad? y por otro lado el sistema de riego en el Paisal director estamos en nuevo para noticiero hecho usted mencionaba de que hay una nueva pasada es decir al finalizar el 20 de diciembre del 2020 pero ¿qué puede reducir porque la asamblea pues no estaría trabajando al final dos semanas de un mes dice que tiene que aprobar dos semanas la próxima va a tardar siempre está un punto ¿verdad? o sea y yo diría realmente el 31 porque más o menos ya sobre todo pues en función de los recursos disponibles y de los daños que significa mantener un proyecto paralizado sería ya mejor el momento de tomar una 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 decisión final que ahí los daños ya serían irreversibles pero no para nosotros es importante destacar que día a día que pase esto le está significando costos al país entonces para nosotros más allá de pensar que tenemos hasta el 31 creemos que lo ideal sería resolverlo lo más pronto posible porque digo son decenas de miles de dólares las que te pierden día a día como consecuencia de tener proyectos tan importantes paralizados no solamente en términos de reclamos no es lo mismo vaya y uno hay que verlo en términos de los daños cotidianos por ejemplo el boulevard claudia la luz ahorita nos genera daños cotidianos a los transportistas tan grandes como lo que puede generar por ejemplo el recinto fronterizo de Angiatú recordemos que el recinto fronterizo de Angiatú es una especie de cañón entre Metapan y Santa Ana y en donde dejar obras a medio camino significa un tremendo obstáculo para el transporte de mercancías entonces esa obra nosotros inclusive por eso es que prácticamente establecimos en el contrato condiciones para poderla ejecutar lo más rápido posible porque sabíamos que trabajando en la obra también se está generando dificultades en este caso a los transportistas ese tipo de situaciones es importante tenerlas en cuenta también que no solamente es un tema de reclamos no solamente es un tema de proveedores sino que también es un tema de que en algunas obras los daños que significan tener obras a medio camino los daños cotidianos son también elevados exactamente por eso decía nosotros lo vemos el optimismo que tenemos radica en que no estamos en una situación que nos digan no hay dinero no que el tema ha sido básicamente cuál va a ser la fuente de financiamiento entonces eso lo que nos significa pues es que hay disponibilidad de fondos creemos nosotros que eso fue uno de los factores tomados en cuenta por la corporación reto del milenio para poder hacer esa extensión en el periodo de cierre que es lo que nos abrió esta ventanita para poder gestionar estos recursos no nos nosotros mantenemos comunicaciones permanentes con el ministro con las diferentes fracciones de la asamblea legislativa pues porque básicamente destacándoles la situación en la que estamos nosotros no podemos incidir en sus decisiones directamente pues o sea pero si tenemos la responsabilidad de exponernos la situación en la que nos encontramos yo tenía una pregunta pendiente y es porque se habla de una situación extrema si hablamos de repercusiones postactuales y esto podría afectar directamente a la corporación porque es de la que me está ofreciendo el mundo bueno vaya es decir por supuesto que para la corporación para el donante verdad un o sea por supuesto que finalizar exitosamente un convenio es algo que agrada a todo el mundo o sea ellos como donantes de verdad definitivamente pues que también dentro de sus registros es como otro éxito más que otra dificultad que se acumula entonces ellos están interesados y nos están apoyando tremendamente para la finalización exitosa yo decía que estamos en una situación extrema porque nos podríamos convertir en el primer país verdad que finalice exitosamente un convenio a pesar de la pandemia eso tendría una repercusión enorme verdad pero por otro lado también decíamos estando muy próximos a finalizar exitosamente si no si no se le encuentra una salida a esa diferencia podríamos terminar fracasando casi como que en el último en el tiempo extra digamos así verdad entonces ese es el mensaje verdad que la verdad que estamos cerca de finalizar exitosamente y no debemos desaprovechar esa oportunidad la última pregunta bueno ahí estábamos escuchando la señal de nuestro compañero Quique López teníamos las declaraciones de Preston Winter el director ejecutivo de Fomilenio 2 y también de William Pleites que están participando en esta mañana en esta conferencia de prensa actualizándonos sobre esta información tengamos en cuenta que este 7 de diciembre se vencía el plazo para el gobierno que debía pagar los 50.7 millones de dólares que corresponden en un concepto de contrapartida para que se finalicen al menos cinco obras que han sido suspendidas siempre en este contexto que estamos escuchando dentro del proyecto con esta corporación estadounidense nos referimos a la corporación del reto del milenio y por eso es que se le ha dado tanto seguimiento a este tema porque también corre el riesgo la ejecución de estos cinco proyectos que están pendientes y también el récord que queda para El Salvador sobre la aplicación para siguientes proyectos por el momento estaba suspendida según estábamos escuchando agradecemos a nuestro compañero Enrique López por esta señal vamos a estar pendientes también de mostrarles un informe más completo y detallado en nuestras próximas emisiones y también estamos pendientes del tráfico vehicular ya son las siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos les vamos a mostrar imágenes en vivo desde otro punto de San Salvador para que ustedes las tomen en cuenta y que también estén atentos a tomar decisiones importantes de su ruta y ahí pues observamos estas imágenes que corresponden al centro de San Salvador esto podemos observar es en las cercanías si no me equivoco del reloj de Flores y también de la antigua terminal de Oriente para que ustedes la tomen en consideración vemos ahí algunos vehículos que llegan desde la zona de Soyapango se dirigen hacia San Salvador otros que provienen del Boulevard Venezuela y quieren hacer su retorno hacia la parte de la Alameda Juan Pablo II y como estamos observando pues ya hay mucho congestionamiento estamos hablando que ya después de las 7 de la mañana después de las 7.30 la circulación es un poco más complicada habrá que tener más paciencia sobre todo pues como estamos reiterando que usualmente durante estos días de diciembre el tráfico vehicular incrementa así que bueno ahí está la información para que usted la tome en cuenta y que también decida decida de la mejor forma su ruta pendientes también del próximo reporte que tiene nuestro compañero Gerardo Borja sabemos que Gerardo está muy atento a las redes sociales y a las denuncias ciudadanas que muchos salvadoreños pues aprovechan para poder contactarnos y exponer sus problemáticas las que les están afectando en cada una de sus comunidades Gerardo coméntanos de qué se trata en esta oportunidad gracias Lorena amigos televidentes en este caso le hacemos el llamado a las autoridades de ANDA estamos atendiendo una denuncia en el barrio Concepción específicamente me encuentro en la 16 avenida norte que sería esta y la 11 calle oriente el problema mira derrame de agua mutable según habitantes esta agua comenzó a brotar hace 3 4 días y esto está generando complicación ¿por qué motivo? es una vía alterna que muchas unidades de transporte están utilizando para poderse desplazar hasta el sector del redondel la isla o para buscar hasta la plazuela de Ayala o incluso incorporarse a la 11 calle oriente buscando llegar al centro de San Salvador mira cómo pasan los vehículos esto ya está formando un socoabón si las autoridades no prestan atención a este derrame de agua va a generar muchas más complicaciones ¿por qué? como lo mencioné una vía alterna ya que los habitantes aseguran que las autoridades de tránsito que se encuentran acá en el lugar han cerrado un tramo de la vía para el estacionamiento de sus vehículos y eso es lo que genera que muchos vehículos se desvíen por esta vía alterna para quienes vienen de Apopa del sector de La Garita de Ciudad del Cado deben pasar por este sector para poderse desplazar hacia el centro de San Salvador o viceversa así que hacemos el llamado a las autoridades de ANDA para que puedan realizar la intervención y evitar que se siga derramando este líquido tan necesario en algunas comunidades de fuga de agua potable estamos hablando de fuga de agua potable en el barrio Concepción en San Salvador pues ahí lamentablemente siempre lo mencionamos cuando ponemos en perspectiva este tipo de problemas hay comunidades que sufren con la falta de agua y aquí pues de forma lamentable comentamos que está esta fuga de agua potable esperemos que pues las autoridades que corresponden pongan atención a esta información y que puedan darle una solución pronta a esta problemática Gerardo sobre todo no solamente por el desperdicio del recurso hídrico sino también por las afectaciones que esto puede generar para los vehículos ahí estamos observando como la dificultad a la que tiene que enfrentarse este vehículo del transporte colectivo está bastante complicado podría generarse un accidente de tránsito si no se le pone atención a tiempo y precisamente eso es lo que podría generar un accidente de tránsito ya que como observamos en las imágenes pues son cantidades bastante grandes de vehículos los que se desplazan por este sector todos los días así que ojalá yo sé que las autoridades de ANDA como siempre atienden las diferentes denuncias que nosotros como Red Zapadoreña de Medios les mostramos a petición del de acuerdo Gerardo muchas gracias entonces recuerden que también pueden contactar a Gerardo directamente a través de sus redes sociales o utilizando también el contacto de las redes sociales de noticiero hechos usando el hashtag denuncia ciudadana Gerardo muchas gracias gracias a ustedes muchos también se están preguntando durante cuánto tiempo podríamos estar experimentando este descenso en las temperaturas en todo el territorio salvadoreño ya está listo Jonathan Hernández desde el Ministerio de Medio Ambiente el meteorólogo de turno para brindarnos el siguiente reporte muy buen día estas son las condiciones del tiempo para este jueves 10 de diciembre a medida que el frente frío se disipa sobre la región del Caribe y Centroamérica vamos a tener el retorno gradual del flujo del este en horas de la tarde con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora en horas de la mañana vamos a sentir algunos vientos norte débiles aún sobre nuestro territorio con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora las zonas altas pueden ver algunas ráfagas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora la zona de costa en horas de la tarde tiene ingreso de brisa marina con velocidad de 7 a 15 kilómetros por hora se queda con nosotros eso sí el aire frío y bastante seco inhibiendo las precipitaciones sobre nuestro territorio temperaturas levemente disminuidas para horas del mediodía en el caso de la zona centro de nuestro país entre 29 a 32 grados celsius el occidente vería temperaturas entre los 28 a 32 grados celsius y el oriente entre los 32 a 35 grados celsius la zona de costa podría alcanzar los 35 grados celsius también en horas de la tarde generando un confort térmico muy cálido las temperaturas mínimas van a continuar levemente disminuidas en el caso de la zona de San Salvador 20 grados celsius Santa Ana con 19 a Cajutla llegando hasta los 23 San Miguel con 22 Nueva Concepción con 21 y la Unión alcanzando los 24 grados celsius generando un confort térmico de templado a agradable sobre nuestro territorio para el pronóstico marítimo costero recomendamos precaución para los pescadores que desarrollan actividades en aguas profundas porque tenemos vientos que pueden alcanzar entre los 30 a 40 kilómetros por hora esto es todo en cuanto a las condiciones del tiempo desde el Ministerio de Medio Ambiente vamos a estar pendientes de estas imágenes que les tenemos en estos momentos que corresponden a las acciones que está desarrollando comandos de salvamento se encuentran atendiendo a un adulto mayor y es que parece que de acuerdo a esta información él se disponía a salir de su vivienda resbaló sufriendo algunos golpes en diferentes partes de su cuerpo afortunadamente pues sí lograron contactar a estos miembros del cuerpo de socorros de comando de salvamento a quienes llegaron a atenderle y a verificar su estado de salud a continuación también tenemos las declaraciones llegaron ahí a la base para poder solicitar lo que es una emergencia de una persona pues de que se había caído de la desinimatura pero venimos a evaluarlo aquí en la colonia de San Judas y gracias a Dios pues únicamente es estable y si verdad hace lo que necesita pues que lo vea lo que es un médico pero secundario en este caso esta es una de las diferentes emergencias que como comando del salvamento atienden si claro una de las emergencias para que la inclusión pues da servicio a la población y que bien que esta persona afectada fue atendida por estos miembros del cuerpo de socorro parece que se encuentra ya en un estado más positivo de su salud se está mejorando vamos a hacer una pausa comercial les invitamos a que se mantengan pendientes de Hechos AM y ya regresamos continuamos con más información en Hechos AM ahora vamos a hablar de un tema que nos preocupa muchísimo porque la mayoría de las víctimas de violencia sexual en nuestro país son menores de edad en los primeros nueve meses del año se registraron al menos 863 casos a diario niños y adolescentes están sufriendo diferentes tipos de abusos uno de los más preocupantes es la violencia sexual ya que según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal de 1.185 casos registrados en el periodo de enero a septiembre más del 73% de las víctimas son menores de edad incluso hay niños de dos años pero la cifra más alta es la de adolescentes entre los 13 y los 16 años que suman 418 casos de los hechos reportados el 91% son del sexo femenino y el 9% del sexo masculino por lo que Save the Children consideran que es primordial estar atentos a las señales en las que se puedan detectar estos abusos en los menores y cuando dice hay tensión en su casa la niñez a qué se refiere probablemente pueda estar refiriendo a situaciones de violencia intrafamiliar y lo que es más grave que ellos y ellas mismas puedan estar siendo sujetos de vulneración a través del castigo físico a través del maltrato verbal del maltrato psicológico y peor aún de la violencia sexual tras las agresiones sexuales muchas de las menores de edad han quedado embarazadas paralizando sus metas 31% de niñas antes de la pandemia estuviera ya con un parto era una situación de alerta todo embarazo de una niña alude a una condición de violencia sexual por lo mismo que le mencionaba es muy difícil que una niña tome una decisión está en la escuela tiene acceso a todos sus derechos y diga no voy a acompañarme voy a tener hijos este es mi deseo ante esto los expertos hablan sobre las consecuencias que podrían generar los diferentes tipos de violencia a corto y largo plazo bueno esos niños que tienen cuatro o más experiencias violentas durante su infancia tienen siete veces más probabilidades de ser implicados en actos violentos violentos como víctimas o autores cuando son adultos son treinta veces más probables de suicidarse y las personas que sufren abusos sexuales de pequeñas tienen catorce veces más probabilidades de reproducirlas cuando ellos ya están adultos por otra parte los crímenes de menores de edad preocupan a las instituciones que velan por la niñez ya que de enero a agosto de este año al menos setenta y nueve niños y adolescentes fueron asesinados con un solo asesinato que se registre está indicando la situación de vulnerabilidad de desprotección en la que vive la niñez esto significa que algo debemos de replantearnos como sociedad debemos cuantificar la inversión que se está ejecutando para prevenir toda vulneración que llegue al último eslabón de una cadena de violencia como suele ser el homicidio la deserción escolar el trabajo infantil la falta de acceso a salud y alimentación son otra de las afectaciones que niños y adolescentes están sufriendo en el país un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos bueno agradecemos a Iliana Leiva que ha hecho esta investigación y ha consultado diferentes fuentes que nos ponen en perspectiva sobre esta problemática que es muy grave muchas veces silenciosa pero que obligación como adultos nosotros o como responsables de los niños estar muy cercana comunicación con ellos para poder detectar cualquier señal ante cualquier vulneración de sus derechos vamos a cambiar de información y ahora les comento que este día en nuestro país inicia el torneo Surf City que bueno es muy importante porque estarán participando deportistas de todo el continente conozcamos más de este importante evento a continuación gracias a Dios el surf me apartó de muchas cosas malas el surf desde que entró en mi corazón yo sigo dándole Samuel Areníbar encontró en el surf una pasión que le ayudó a crecer personalmente desde pequeño convirtió al mar en su mejor aliado y a diario dedica seis horas para perfeccionar las técnicas que servirán para competir en el torneo de surf no habíamos podido ni entrenar ni surfear ahora lo estamos haciendo y ya vienen las competencias importantes que las que nos gustan son 20 salvadoreños que representarán al país en las competencias de Surf City El Salvador a las cuatro estrellas Tour 2020 que también incluye una categoría para mujeres donde participará Yulisa Castillo la más joven de esta competencia Me siento muy feliz de haber podido llegar al ala con solo 13 años espero que me abran muchas puertas para poder llegar muy lejos y me siento súper feliz de probar otro nivel En el torneo participarán 120 surfistas de todo el continente americano y a diferencia de otras competencias estará cerrado al público únicamente se podrá visualizar a través de plataformas digitales debido a la pandemia de COVID-19 De toda la cartera de turismo estamos muy preocupados por ver de qué manera se reactiva todas las actividades turísticas y por supuesto cómo se posiciona El Salvador como un destino bioseguro para visitar y por qué no decir invertir y vivir Este es el objetivo de este torneo del Instituto Salvadoreño de Turismo hemos ido al enlace con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo para poder estar supervisando la toma de pruebas PCR que han sido más de 300 Estas tomas de pruebas se han incluido los atletas que son participantes del evento a la comunidad El Tunco así como también a los diferentes propietarios y colaboradores A los ganadores nacionales de Surf City también se les entregará premios en efectivo Vamos a ofrecerles 1500 dólares adicionales por cada medalla de oro que podamos obtener para El Salvador 1000 dólares por cada medalla de plata y 700 dólares por cada medalla de bronce primero segundo y tercer lugar El deporte es un ente transformador transforma vías transforma un país qué importante es invertir en el deporte Este torneo se llevará a cabo en la playa El Tunco del 10 al 13 de diciembre con imágenes e informe de Marcela Rivera Bueno mucho éxito para todos los deportistas salvadoreños y esperamos que todos cumplan con ese objetivo de llegar al primer lugar Ahora les contamos que ejecutivos del Banco Cuscatlán presentaron un nuevo producto financiero para sus clientes Se trata de la tarjeta prepago recargable que se podrá adquirir en agencias a nivel nacional Este producto es un producto regalo se lo pueden obsequiar a un tercero el cliente de Banco Cuscatlán con cuenta de ahorro corriente puede adquirir el producto usarlo el mismo o poder dárselo a un tercero Lo pueden adquirir cualquier persona que tenga una cuenta de ahorro o corriente ya sea persona natural o persona jurídica también se la pueden llevar de viaje por si quieren ustedes salir de viaje y no quieren llevar efectivo pueden cargar su tarjeta también para hacer viajes afuera y aquellos también que prefieren hacer compras en línea también pueden hacer sus compras en línea Llegó el momento de hacer nuevamente una pausa comercial manténgase atento ya regresamos de lo que está ocurriendo con la COVID-19 como siempre el llamado para todos ustedes y para todos los que vivimos en El Salvador a mantener siempre las medidas de bioseguridad el uso de la mascarilla el distanciamiento y también la desinfección de las manos estamos en momentos un tanto complicados porque incrementa la actividad comercial incrementa las reuniones y esto puede generar digamos contagios así que a cuidarse mucho si nosotros somos responsables y parte también de esta solución les agradecemos por habernos acompañado y desde ya les invitamos a que se mantengan pendientes de las próximas emisiones de Noticiero Hechos buen día